¿Cómo están? Bien, buenos días, mi estimado. ¡Mi taza! ¿No puede faltar el, el, el... ¿Qué es tu taza? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, hombre! ¡Qué lástima! ¿Cómo están? Bien, ¿y vos qué tal? Me cuento tu cosa como de peluche. Este es del... ¿Cómo se llama? El jugo de los recuerdos, ¿lo sacás? Bueno, viernes, eh... Contagiémonos todos por... Con el concepto este de... Día, vos recordemos que el mes de febrero... ¿Ya fijó? Andamos casi a una paleta de colores. ¡Ay, qué listos! El mes de febrero es un mes que... No debe ser solamente el mes de febrero. Me parece inspirado el comentario. Pero mucha gente se enfoca en cuestiones... Más comerciales que otras cosas. Quiere comprar un regalito el 14. No necesariamente si no tiene, lo vaya a comprar. Sino más bien... Contéjense en amor, ¿verdad? Con el concepto de que RSM, RS Radio Medios... Ha lanzado con los primos. Puede ser con los vecinos. E incluso, por supuesto, con las personas que ustedes conocen. Ayer me decía un señor que lo paró un ejente policial. Quizás el señor... Pues sí, yo entiendo, ¿verdad? Puede estar parado todo el día en el sol. Está cansado. Y quizás no tiene mejor trato con las personas que él detiene, ¿verdad? Entonces discutieron. Pero al final, en buena hora, reaccionó y le dijo... Mire, disculpe, señor agente, tiene razón. Ta, 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 ta. Llegaron a un acuerdo como debe de ser. Llegaron a un acuerdo, tome su multa. No, fíjate que dice que no le pusieron la multa porque la verdad es que no había cometido el error. Sino más bien el otro se alteró de los nervios, ¿verdad? Entonces se contagió de amor. Esa es la historia que les trajo en la mañana porque al final él cambió la actitud. Exacto. Y el señor agente también le cambió la actitud y al final pues llegaron a un acuerdo. No, porque le quieren quitar el carro, la placa, vos decís un desorden. Mira, y hablando de actitud, hablando de sentirse bien, de ser positivos, de cambiar su día. Fíjense que hoy en la mañana posteaba algo en las redes sociales y me puse a pensar. Y dice de la siguiente manera, que muchas veces vos estás como ambicionado por querer tener dinero, por querer tener el mejor carro, el mejor celular y no te das cuenta de aquellos grandes detalles que te hacen ya todo un millonario. Tenés una casa, tenés a tu familia, nunca te falta comida y sobre todo tenés buena salud. Si usted tiene esas cosas, yo creo que lo tiene que comenzar a valorar más. Porque fíjense que usted puede tener el mejor teléfono del mundo, pero ¿qué sucede si te falla un oído? Exacto. Problemas. Puedes tener el mejor carro y que te vean por todos lados con ese gran carro, pero ¿qué sucede si la vista no te funciona bien o si no tienes la vista tan bien? Bueno, o ¿qué sucede si tenés todo el dinero del mundo y puedes viajar a cualquier parte, pero no tenés con quién compartirlo? No tenés una esposa. ¿Puedes viajar? Exacto, o imagínate si te hace falta la familia. Entonces yo creo que esos pequeños detalles hay que comenzarlos a observar y a valorar más que todo. Así que contágiese de amor y contagie de amor a todos los que están allí alrededor. Así es y lo importante es que nosotros nos contagiemos de amor desde nuestros primeros dos metros cuadrados, empezando nosotros mismos, amándonos nosotros y de igual manera nosotros vamos irradiando amor a nuestros familiares, amigos y sobre todo también invitarlos para que participe en el concurso de Contagiarse de Amor aquí de Red SM, tanto en la fanpage de Olio Salvador, bueno de Canal 12 y también en las redes sociales de TuTV y Radio Sonora, contando su historia de cómo se contagia de amor, también si usted ayuda alguna fundación o algún grupo de jóvenes de iglesias o de asociaciones que también contagian de amor ayudando a muchas personas. No exactamente que usted lo haga, si conoce a alguien que lo hace también, que es altruista y que no se preocupa por publicar lo que hace, pues denos a conocer eso, a veces hay que reconocer a esas personas, hay que darle un incentivo, no por el hecho de que hay que exaltarlo, no, es para ver los ejemplos, para que usted pueda seguir ese ejemplo, para que contagie a alguien más, esas cosas buenas hay que imitarlas, casi siempre imitamos aquellas cosas que no nos sirven de nada, entonces por qué no imitar lo bueno, yo creo que es una buena razón por la cual publicar este tipo de cosas, así que saque su teléfono y se ve una súper buena acción, la graba y nos la manda. Miren chicos, ¿y saben qué? Y también que hoy viernes vamos al fin, vamos a tener el coloquio. Ah, sí, sí, sí. Vamos a contagiar de amor con el coloquio. Nos vamos a contagiar de amor con el coloquio de ahora, por todas esas cosas que de verdad, ¿cómo le podríamos decir para que no se sientan como son? El nombre, ¿cómo son? Babosadas, babos, que las mujeres les enojan de un hombre. Vean, señor. Cosas raras. Son pilas, pilas, ya son pilas, po. también la consulta médica como ya seleccionan los días viernes hoy vamos a hablar del cáncer de la línea así que pendientes vienen los especialistas usted puede interactuar a través de las redes sociales si tiene algún malestar con su laringe y pues bueno quiere consultarlo con los doctores pendientes porque ya se vienen así que las chicas les damos buenos días como están ahí en la sala de la organización y pobrecita mi querida lores todo el clima no le ayuda pero qué bueno que está aquí se ve preciosa ahora gracias lores que la estoy felicitando porque si se está aplicando en el gimnasio y piense que me entra a mí la el momento de cómo se dice de motivación es sí pero de analizar de que realmente cuando uno ya yo voy a cumplir 30 usted sabe entonces ya uno tiene que empezar allá están ya viendo todo a mi edad increíble realmente de cuidarnos lore de preocuparnos de comer sano de verdad a los niños que dice ay qué bonito el niño pero no hay muchos problemas así que de verdad la felicito lore y los animo a todos ustedes a contagiarse de amor y una manera de contagiarse de amor después haciendo ejercicio cosas que lo mantengan a usted activo bailar salir a caminar ayer hablábamos con mi jefe le decía bueno no tal vez no es necesario correr ya uno se emociona pero el caminar todos los días y caminar una caminata rápida muy buena también bueno básquetbol natación así que hay muchas opciones tenis hoy comienza por ejemplo la copa davis acá en el salvador que es algo que nos hace sentir muy orgullosos que sigamos siendo bueno sedes y que estemos en los ojos porque no del mundo también así que suerte a los hermanos arevalo a rafael y a que son orgullos salvadoreño también un abrazo para todos ustedes que están súper pendientes de el salvador en todos los medios porque estamos señal abierta estamos sky estamos en facebook también interactuando en redes sociales con todos ustedes ya observaron muchos vídeos de las cosas que suceden fuera del programa y de igual manera nosotros estamos tratando de compartir este día a día junto con todos ustedes así que este cariño bien recibido días consecutivos de antojo para mí el día miércoles fueron eh por otro y gordita tengo regordimientos eh nuega dos eh manzanilla jocote miel y ayer fue un delicioso sorbete de coco con dulce de leche y la mielita y una cosa de esos tradicionales y la vez pasada que estaba observando a henry que colocó un tremendo postre de chocolate que ya se lo iba y yo le decía henry por favor chivo como tu camisa así que bueno de eso se trata de que ustedes nos esté acompañando y que disfrute al máximo de este día viernes miren tenemos temas muy interesantes ya estamos escuchando la consulta médica ya voy a pasar ahí con algunos médicos que me den ahí alguna recomendación para poder mejorar la voz. Sí, no, mire, hay cosas tan sencillas, yo le decía a Lora, si usted está en casa, bueno, pero Lora ya lo está aplicando, excelente. El té de jengibre es lo máximo, pero estos climas hoy por hoy no colaboran y es por eso que como siempre hacemos la recomendación a los abuelitos también. Sí. A contagiarnos de amor y miren, recuerden que acá en RSM tenemos esta campaña maravillosa que queremos conocer su historia de amor. La semana, bueno, a inicios de semana tuvimos a esta pareja que se conoció en el internet. Ay, súper chido. Que tiene cinco años, una cosa maravillosa, increíble, porque parió, bueno, que el caballero vivía allá en, ¿dónde era? En Dubái, en la India, ¿dónde era? En la India o en Sri Lanka. El chico que se casó y que él vivía donde? En la India vivía. En la India. En la India era. Bueno, y ella en Marrakech, ay no. Bangladesh. ¿Verdad? Exacto. Bangladesh. Bangladesh, exacto. Y ella pues salvadoreña. Entonces nosotros queremos conocer esa historia de amor, cómo se enamoraron. Y la mejor historia va a ganar muchísimos premios. Esta es una campaña que tenemos en todo RSM que todos los compañeros estamos diciéndole a usted que queremos conocer su historia de amor. Sí, bueno, compártanos usted con el hashtag contágiate de amor y muy fácil usted nos va a poder contar cómo es que usted contagia de amor a sus seres queridos y también a las personas que de alguna manera nosotros queremos compartir ese sentimiento positivo, ayudando a cualquier causa, ayudando a nuestro vecino, haciendo una cadena de favores que es algo muy positivo también. Así que bueno, contágiase de amor con todos nosotros, contágiase de amor junto con su familia. Sí. Y siempre comparte este hashtag que es el que vamos a estar utilizando a lo largo del mes de febrero, mes del amor. ¿Qué es el contagio de amor, gente? Qué rico. Mira, no, ahorita que están hablando de amor, fíjate que me llegó un mensaje en la mañana y dije, se los tengo que leer. Ajá. Oye, este es un anuncio. No. Dice, oigan, por si saben de alguien que le interese, un primo se sacó un viaje doble para el Super Bowl, pero le cayó el mismo fin de semana de su boda. Así que si alguien quiere y puede ir en su lugar, la misa es en catedral a las 7 pm el sábado 4 de febrero. La novia se llama Marta Elisa, ya está todo pagado, solo es de ir y casarse. Qué feo. Está bien. Por aquello de las entradas del Super Bowl que están vendidas de un año atrás. Sí. O sea, ya casi que imposible. O sea, que prefirió ir al Super Bowl y no a su boda. Qué terrible. Qué bárbaro. Qué feo. Solo en la mente de los hombres sucede eso. Exactamente. Celina. ¿Ustedes harían eso, chicos? No, ¿verdad? No. No. Jamás. Bueno, ¿qué es con nosotros en Goles Salvador? Es viernes. Estamos esperando sus saludos en la fanpage. Si usted tiene algún familiar, ya sabe, en los Estados Unidos, donde sea, escríbanos, compártanos el video, contáguese de amor con la mejor historia de amor que va a ganar muchos premios. Y qué es con nosotros en Goles Salvador en el viernes. Tenemos tres horas de diversión. Pausa, regresamos. Ahí estamos ya. Ahí estamos. Bueno, me ha tocado representar a la Gigi. Espero ganar con el meme. Es una encomienda que ha dejado. Está bien. Ah, va. Está bien. Así que espero yo ganar con el meme. Usted puede apoyar su meme favorito en la fanpage de los Estados Unidos, ¿verdad? Así, bueno. Y agradeciendo de verdad, como toda la vida, a toda la gente que me describe. El día de ayer, mirame, que ayer me cayeron un montón de mensajes de los memes para la próxima semana, que ya los tenemos listos para todos ustedes. Bueno, mi prima te envió desde LA también, ¿verdad? La semana pasada. Así que ahí vamos, ahí vamos en la cola poniendo todos los memes. Recordarles que va a aparecer en el muro de la fanpage de Goles Salvador la publicación con el meme de Georgina, con el cual va a participar con el amigo de la mía el día de hoy. Igual el meme de su servidor que va a aparecer ahí publicado con el nombre del amigo de la mía. Recuerde que el que más votos tenga es el que gane, y entre toda esa gente hay un sorteo para un ballet de pastel. Vamos a ver, mira, a mí este chiquillo me encanta el de las empanadas allá en México. Bueno, vamos a ver, ¿quién va primero? ¿Luciano Morán? Ángeles Rodríguez, sí, ese soy yo, ahí lo mandó. Y vamos a ver el meme que nos mande para el día de hoy, ¿cómo no? Ahí está. Yo quería las pupusas revueltas. Es el peda, así que un viejito pie ahí. ¡Los viejitos! ¡Sí, sí va! ¡Sí, sí va! ¡Ay, mi cuello, Luciano, debería te apagarme! ¡Mio, mio, mio, mio! No nos acordamos de los viejitos de Luciano. Bueno, ahí va. Mira, es el meme. Yo lo que quería era las pupusas revueltas. Eso sobre todo aplica para cuando la mamá, ¿te acuerdas que la mamá antes, no? Solo revueltas le daba uno chiquito. Ah, ¿cómo es? Ajá. Ese es el meme de Luciano Morán. Si a ustedes le gusta, recuerde, puede apoyar en la fanpage Dollar Salvador. Y vamos a ver cuál es el meme con el que se enfrenta para ver si es una paliza esta mañana. Lisandro Mate fue quien lo envió, mira. Vamos a ver. Cuando me estoy cambiando para salir y mamí... ¡Y mi cuerpo, chica! También está bien. Cuando me estoy cambiando para salir y mi mamá me dice ¿Quién te dio permiso? ¡Ay! Ese es mi mamá. Ese es un meme clásico, así uno bien feliz cambiándose y es como ¿Y para dónde vas y quién te dio permiso? ¡Buenísimo! ¿Y para dónde vas y quién te va? ¡Arregla tu cuarto, niña! ¡Ese es mi mamá! Bueno, este es el meme con el que estoy participando yo, representando a la Gigi. Cuando me estoy cambiando para salir, mi mamá me dice ¿Quién te dio permiso? Permiso. Y el de Luciano Morán era el de las pupusas. Ahí está. Yo quería... Yo quería las pupusas revueltas. Es que mira, a veces a uno lo castilla ahí. Más que cuando uno anda ahí y dice que en dieta. En dieta. Ahí está. Aquí el apoyo de usted. Recuerde, lo puede hacer en A Panpage de Ole El Salvador, su meme favorito. Y bueno, usted va a ser el ganador con un ballet de pasión. Ahí está. Ya la publicación. Para que usted lo está viendo en pantalla, recuerde votar por el meme que más le gusta o por el cual usted se identifica. No es aquí que usted tiene que votar por Georgina o por mí, sino que por el meme. Exacto. El meme que más le gusta o que usted se identifica. Si usted se identifica cuando su mamá le regañaba que solo iba a comer pupusas de queso o de frijol. Yo quería revueltas. Y quería revueltas, ahí está. Ahí está. Y bueno, ¿quién te dio permiso de salir? Arregla tu cuarto, Selinita. Si mi mamá hace algo, niña. Yo creo que a ambos nos ha pasado. A ambos nos pasó. Ahí está. Mira, Luciano. Ángeles Rodríguez. Ella está participando conmigo el día de hoy. Y Lisandro Mate con Georgina Cisneros. Perfecto. Y ahí está el Vale de Pastel que usted se va a poder ganar. Y mire qué fin de semana. Así que va a comer delucioso. Gracias por participar con todos nosotros. Ahí está la fanpage de Hola El Salvador. Esa es la publicación que usted debe de buscar. Su comentario, Luciano. O su comentario, Georgina Cisneros. Ahí está. Georgina. Recuerde el Vale de Pastel que vamos a regalar para que usted también disfrute ese fin de semana y para que lo venga a traer aquí al edificio Bicentenario Carretera Panamericana. Canal 2. Así que ya sabe. Ahí está. Apoye, apoye. Y se va a ganar ese baile. Y también debe de poner like si no nos ha dado. Darnos like si no nos ha dado. Y si no nos ha dado. A mí me parece bien tierno. Está bonito. Y más que eso es bien tú. Yo quería las pupusas revueltas. Ahí está. Bueno. Yo le voy a preguntar ahora, Henry Urbina, mi estimado Fran, buenos días. ¿Qué les pareció los memes a ustedes? ¿Cuál apoya? Mira, el tuyo me gustó bastante. Por decir, por el cachotoncito. Y no sé, me trajo recuerdos de mi infancia. Y sí, pues sí. Las pupusas como no van a ser ricas. Solo te voy a decir algo. ¡Cachivo Lucho! Me gustó. ¡Bien! ¿Por el de Luciano entonces? ¿Vas por el de Luciano? Sí, por el de Luciano me gustó. Es que mira, me siento identificado como cuando te sentás ahí en la pupusería y de repente cuando abrís la pupusita te das cuenta que no iba chicharrón. Solo te frijol con queso. O no llega a Luroco. Ah, o no llega a Luroco, es cierto. Así que mi punto va por Luciano Morales. Bueno, ahí está. Está bien, chicos. Está bien, a ver qué dice el público. Así que voten, pues dele, 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 porque de ahí vamos a sacar el ganador para que se lleve ese vale, como ya le dijeron. Dele. Bueno, y mire, ¿a usted qué le parecería si de repente hacemos una hamburguesa pero le ponemos un toque nacional y le hacemos de chorizo? Ah, qué buen toque, mira. Mira, es una manera diferente de donde podemos nosotros probar tanto la gastronomía salvadoreña es fusionada con otras etnias o con otras corrientes gastronómicas pero para eso nos fuimos al mercado y fuimos a revisar qué podíamos encontrar ahí y esta es la cápsula. Hoy vamos a hacer una deliciosa hamburguesa pero la quiero hacer nacional y estoy con mi buena amiga niña Blanquita que ya nos ha atendido en ocasiones anteriores. ¿Qué tal, niña Blanquita? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias a ti. Mire, fíjese que hoy se me ha ocurrido a mí hacer una hamburguesa pero no la quiero hacer convencional, la quiero hacer con chorizo. ¿Usted vende chorizo? Por supuesto. Claro que sí, nosotros fabricamos el chorizo y se lo vendemos choricito fresco. Vale, mire, aquí no venden, aquí se fabrican. Va, excelente. Yo necesito para esta receta dos libras de chorizo, niña Blanquita. ¿Cuánto me cuesta la libra de chorizo? Le cuesta tres dólares la libra de chorizo. Ok, estamos hablando de dos libras que vamos a ocupar seis dólares. Necesito que me lo venda, por favor. Y ya le voy a decir, además de eso, necesito huevos. ¿Usted vende huevos también? ¿Cómo lo vende? ¿Lo vende el cartón, la docena o cómo? Lo vendemos por unidad, por cartón, como la gente lo prefiere. Ok, para esta receta solo necesito dos huevos. ¿Cuánto me costarían los dos huevos? Veinticinco centavos. Ahí está, mire, barato. Chévere, entonces también voy a necesitar que me venda dos huevos. Las dos libras de chorizo, que aquí está, mire, aquí está también donde se hace. El molino está donde lo fabricamos. Ahí está el molino. ¿Todos los días lo hace? No, hacemos cada dos o tres días. Ok, bueno, excelente. Así que, bueno, ya tengo aquí mis chorizos, ya tengo acá las dos unidades de huevos. Entonces, ahora vamos a seguir comprando para poder hacer esta receta. Esta hamburguesa nos va a quedar súper rica porque lo estamos haciendo con productos frescos y de primera calidad. Así que, vamos a hacer un recuento de cuánto nos ha costado, cuánto ha sido la inversión que hemos hecho para hacer estas hamburguesas. Para dos libras de chorizo son seis dólares. Para la cebolla, estamos hablando de veinticinco centavos. Y para el huevo, los dos huevos están costando veinticinco centavos. O sea, son seis cincuenta lo que hemos gastado. Solamente en los insumos que hemos encontrado acá, ya estamos más que listos para hacer nuestra receta allá en el canal. Me gustó. Miren, qué cosa más buena. La verdad, te puedes imaginar, puedes hacer una hamburguesa con productos nacionales, frescos, recién producidos ahí. Es una buena cosa ir al mercado, la verdad. La invitación es para que siempre vaya, busque cualquier oferta. Hay una variedad. Lo que me gusta es que tienes la caja de tomates aquí y aquí tienes tú también tu caja de tomates. Diferentes precios y nadie se pelea. Sí, hombre, miren, la invitación para que siempre se acerquen los mercados. Y ojo, si usted se va más temprano, va a encontrar más cosas. Así que hay mercados que desde las cuatro o cinco de la mañana ya están abiertos. Hay otros que como a las seis, siete, ya comienzan a abrir, pero puede llegar también. Y por cierto, un saludo para todas las señoras, todos los señores que nos están viendo en todos los mercados a nivel nacional. Y también para quienes ya fueron al mercado y regresaron, están en casa desayunando tranquilamente. Así que me gustó, voy a estar pendiente de esa receta. Sí, hagámosla. Hamburguesa estilo salvadoreño. Así es, de chorizo. Perfecto, nos vamos con... Hola, Lore. Eso, se escucha deliciosa esa receta. Miren, tenemos aquí en la salita de Ole Salvador a una amiga muy especial de la casa. Nos acompaña Gabriela Banegas. Ella es jefe de marca y nos viene a hablar de la carrera Yo Comparto la Paz de la Curazao. Bienvenida a nuestra casita. Y bueno, contanos esa gran noticia para todos los que amamos hacer un poquito de actividad deportiva y sobre todo ayudar a una buena causa. Así es, bueno, les vengo a comentar de la segunda carrera de Yo Comparto la Paz. El año pasado nosotros tuvimos la primera carrera para inaugurar esta bonita campaña que ya tiene un año. Entonces este año queremos cerrarla con broche de oro y con la segunda carrera de Yo Comparto la Paz que se llevará a cabo el domingo 12 de febrero saliendo del Parque Oriente de la Gran Vía, más conocido como el de Chile. Me encanta. Bueno, es una actividad a la que están invitados todos los miembros de la familia porque hay diferentes rutas y diferentes distancias. Las personas que no hacen mucho de correr y trotar, hay una versión de caminata de dos kilómetros que a mí se me hace súper chivo para poder comenzar en este mundo tan bonito de hacer deporte. Así es, si usted lo que quiere es ir con su familia, sus mascotas o incluso solo quiere llegar a caminar y compartir un momento bonito en familia o con amigos, está la ruta de dos kilómetros que siempre sale de la Gran Vía y el recorrido es bien bonito porque solo da la vuelta a Multiplaza y luego llega a la Panamericana y de regreso. Entonces es súper cortita y bien bonita pero para los que realmente les gusta correr, entonces tenemos la de 5, 10 y 21 kilómetros. Ok. Estas rutas ya están disponibles en la fanpage de la Curaçao El Salvador donde las pueden ver para que ustedes ya se ubiquen. Incluso tenemos un video de los 21 kilómetros para que usted vea más o menos cuál es la ruta y diga ok, me animo, no me animo. Y bueno, para que se terminen de animar también tenemos premios para los tres primeros lugares de 5, 10 y 21. El primer premio es de 500 dólares, el segundo es de 250 y el tercero es de 100 dólares todos canjeables en productos de la Curaçao. Excelente. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces para poder inscribirse y tener ya ese número asegurado? Bueno, pueden visitar cualquiera de nuestras sucursales de la Curaçao La Gran Vía, la Curaçao El Paseo o la Curaçao Metro Centro Santa Ana con un valor de 10 dólares usted adquiere el kit que trae el jean bag, la camiseta, el número, un squeeze y por supuesto su medalla de participación y la oportunidad de participar en la rifa de muchísimos premios como boletos aéreos. Vamos a tener también más vales canjeables en productos de la Curaçao y muchísimos productos más. Bueno, importante Gaby mencionar que además de tener este buen momento para compartir con la familia y los seres queridos, estamos ayudando también porque los fondos que recauden de esta carrera están orientados a fomentar el deporte en los jóvenes salvadoreños. Así es, el 100% de los fondos recaudados en esta carrera va para la Federación Nacional de Triatlón. Entonces, definitivamente aparte de que usted está corriendo por la paz, está aportando un granito de arena para esta noble causa y bueno, también invitarlos a las personas que no quieran adquirir su kit, no hay problema y de igual forma usted puede llegar, puede correr con su camisita blanca y a correr por la paz. De eso se trata. Bueno, que es tan necesario este valor como es la paz, la convivencia, llevar todas las cosas con armonía, pues vale la pena también ser partícipes de estas pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo desde la oficina, desde nuestro lugar de trabajo, hasta cualquier momento del tráfico, ¿verdad? Con una pequeña acción nosotros podemos sembrar la paz. Así es, cualquier momento es súper importante que usted esté consciente de que con pequeñas acciones puede fomentar la paz, como dar un chance en el tráfico, o dar los buenos días, que tan importante es ahora, dar los buenos días. Y bueno, con esta carrera lo que queremos hacer es hacer unión en la familia y de que realmente la gente esté consciente en esta época tan difícil, ¿verdad? Que es importante tener un poco de paz. Además, yo siempre he dicho que iniciar el día con unos kilómetros extra ya recorrido es una satisfacción muy grande, así que no importa si usted hace dos, si hace cinco, si hace diez o si hace veintiuno, lo importante es que usted lo disfrute al máximo, que esta experiencia es súper chiva. Lo importante es que llegue independientemente, puede adquirir o no puede adquirir el kit, como les comento, el kit cuesta diez dólares y esto va cien por ciento para la Federación de Triaclón, o si no, y de igual forma usted se pone su camisita blanca y va a correr este domingo doce de febrero, a partir de las seis de la mañana vamos a tener también una clase de Zumba, un precalentamiento. Ah, muy bien. Y bueno, ahí lo vamos a estar esperando. O sea, importante la hora de llegada, hay que estar un poquito antes de las seis quizás para poder hacer estiramiento y calentamiento que nos permita hacer bien el ejercicio. Así es, para evitar cualquier desgarre, cualquier mal movimiento, entonces ahí vamos a tener personas profesionales que lo van a estar orientando para su precalentamiento y también la clase de Zumba, para los que no quieran correr y solo quieren ir a bailar, pues también son bienvenidos. Súper divertido. Bueno, me encanta. Recuerde que también puede encontrar mucha más información en la página de Facebook, La Curazao, así que ahí están todos los detalles de las rutas y de la información que usted necesita para adquirir su kit. Nosotros, Gaby, estamos muy agradecidos por esta noticia y continuamos con más de Ole El Salvador, que es con nosotros. Estamos disfrutando al máximo de este viernes. Ese llegó el viernes, señoras y señores. Hoy aquí en Ole El Salvador llega la buena música con este hombre que estira y encoge el acordeón. ¡Viva Chichini! ¡Iguanaco! ¡Sólido! Rosita tiene un lunar que parece mariposa. Rosita tiene un lunar que parece mariposa. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame el lunar, que yo lo quiero besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame el lunar, que yo lo quiero besar. Amos y caballeros, con ustedes, el embajador del acordeón corralero, Díman Chuchini. ¡Ja, ja, 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 ja! Música Rosita tiene un lunar que parece mariposa Rosita tiene un lunar que parece mariposa Es una cosa preciosa que dan ganas de besar Es una cosa preciosa que dan ganas de besar Rosita ven para acá, porque te quiero besar Rosita dame el lunar, que yo lo quiero besar Rosita ven para acá, porque te quiero besar Rosita dame el lunar, que yo lo quiero besar Licenciado Tobar, pero que lunar de la muchacha Para el otro viernes, a las mujeres les vamos a poner un recuadro como para acá con una novela para que no nos presten atención No, pero mira, esto del drama, así es, dramáticas, disculpen Fran tiene mucha razón, se enojan por qué, para qué y por si acaso Es tractado Es verdad, digamos, yo considero que las mujeres al inicio, hablamos del tema de que no les escribimos tal vez en el día Que si les escribimos mucho, que para qué les escribimos, que están bien Si no les escribimos, que somos unos desgraciados, unos simples y que no les escribimos Y ahí de vos, que no le contesten un mensaje de whatsapp que la deje en vista Pero ellas sí, ellas sí se pueden decir, ah no, no me pegó la señal Estoy ocupada Estoy ocupada, entendemos Pero uno no lo puede Pero es que mira, uno en el día pasa ocupado, o sea, pasa ocupado O sea, mira, tal vez en almuerzo, tal vez si te queda tiempo Porque uno comía en la carrera le puedes mandar un mensajito Pero estarle mandando mensajes cada hora, tampoco Para eso hay una hora en donde la vas a ver, le vas a dedicar tiempo Pero trabajo, es trabajo Y los calcetines, mira, a veces uno tiene frío, es el calambra en las patas, hombre ¿Y si es friolento? ¿Y si es friolento, chispe? ¿Y cuál es, pues? Cuando en los lugares de trabajo uno ve mujeres en la calle, porque vemos, eso es verdad Y uno llega en la casa y dice, no, mi mente sana va a llegar a mi casa y voy a tener ahí con mi mujer Pero cuando uno llega y la ve ¿Y por qué venís hasta ahora? ¿Y por qué venís así tomado? Y pues, oye, si uno ha estado compartiendo después de un día de trabajo, arduo trabajo Arduo trabajo Uno merece esparcimiento Entonces cuando uno llega a la casa uno, pues, ya llega con emoción, va Estar calentado ¿Qué onda? ¿Qué onda cuando te dice Me duele la cabeza Tengo sueño, me tengo que levantar temprano Y entonces, ¿qué onda, hombre? Esa es una de las partes principales por las que tal vez muchas personas son infieles, pues No Y no va a ser No va a ser que con sus amigas tengan una noche así de Lady Night Que ahí sí no están cansados No le duele la cabeza Ahí sí Es un problema Te viene a despertar ¿Sí? A las 3 de la mañana Vamos, llevame Levantate Levantate, ya vine Pero, ¿qué opinas, mi amigo Dimas? No, hombre, lo que estamos viendo ahí, la verdad, mira, pues, nosotros los artistas también es bastante duro Imagínate, nosotros que ahorita ninguno ha llegado a su casa Pues sí Imagínate el bonche que se pueda dar Pues sí Bueno, de hecho, yo conozco a alguno ahí que ya me llamaron por ahí, mire, ya van a estar en el... Ana, ¿cómo que son leches? ¿Cómo es, mamá? ¿Los cuestiones? ¿No dormimos? ¿De dónde venís? Venimos de Yayantique, la bonita, un saludo para la gente de Yayantique Venen de trabajar Venen de trabajar Venen de trabajar Venen de trabajar Venen de sustento a la familia Exacto Y también arreglamos Es cartón de huevo, está en la cocina Imagínate, voy a hacer el ejemplo Ejemplo claro Imagínate, dice la nota que a las mujeres les cae mal que uno se acomode, ¿verdad? Sus genitales Pero uno de ellas también, cuando andan ahí, se acomodan Y uno no les dice nada Al contrario, dice Al contrario ¿Cómo dice, mejor? ¡Ey! Pero imagínense los pobres compañeros aquí Que vienen desde la Unión, cuatro horas de camino en el jacoster Donde vienen como que son sardinas Uno necesita cariño cuando llega a la casa Aquellos amigos de allá abajo, pues si necesitan esparcimiento también ¿Verdad? Miren, lo de los calcetines, amigo ¿Usted tiene el micrófono? ¿Usted quita los calcetines o se los deja cuando? No, la cuestión es que cuando hay frío, como dice mi amigo allí Hay que dejarse los calcetines, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Porque si te quitan los calcetines y vienes de trabajar Calambre ¡Verdad! 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 Les voy a decir otra cosa por la que las mujeres se enojan La nota no lo decía, pero se los voy a decir Dígalo, dígalo Cuando acaban de tener un encuentro conyugal, coital Las mujeres se enojan porque la pareja se duerme Porque el hombre se duerme ¡Ay! Es que se durmió Solo me usó y se durmió Dicen Uno llega cansado, a veces quiere dormir con su pareja Y se siente bien La actividad sexual es cansada Uno saca fuerzas, a veces no lo tiene De lo más profundo de tu ser Imagínate, uno cansado de trabajar todo el día Y llega a sacar fuerzas a su casa todavía Para cumplir como macho, como marido Y que te reclamen después ¿Ya reclamó usted? Hombre, yo creo que muchas veces Bueno, la verdad yo siento que a veces Uno tiene que entender Pero a veces Hablando de nuestra esposa Mire, solo trabajando Mire, usted solo el grupo Solo ensayando Que solo televisión Que trabajar Eso no pasa a nosotros los artistas No dice nada Y cuando llega la hora del billete Mire, mi compadre chino Cuando llega a la casa Los sacuden como arbolitos de navidad No, no, no Como ahora todo es puro internet Yo anoche por whatsapp Se lo mandé a mi esposa Pero ¿saben qué? Sí, saben Tenemos la opinión de una mujer Se quiere quejar Así que Vean A mi lo que me molesta De los hombres Es la crítica Acerca de las mujeres Cuando se expresan Que pasa una joven Y dicen Mira, como ves a esa muchacha Toda reventada Se ve Entonces les digo yo Los invito a los hombres A que se paren A un espejo Y que se empiecen A analizar ellos Que nunca han tenido bebés Y nosotros las mujeres Somos lindas Bellas A pesar que ya Hemos tenido nuestros hijos Y seguimos siendo Normales Más que ellos Mira, mira Le voy a decir una cosa Esa palabra Reventada Ah, pues le vamos a decir Para una nona Reventada No por reventada Para que entiendan Entonces Zapote Yo entiendo La mujer Pero es que mira Regla También uno de hombre No se arregla Yo que soy gordito Yo me baño Por lo menos dos veces al día Niño Nadie dice que tenés que ser Un fisiculturista Exacto Pero uno de la higiene Entre todos Y ustedes a mí Están bien Mire, yo entiendo Que ustedes en su casa Están atendiendo a los bichos Dándole a comer a chucho A la gallina A los pericos A los conejos Limpiando todo Pero cuando llegue el señor Que ha pasado Todo el día Me he cateado Me he cateado Cabal Viendo a la vecina Trabajo duro Viendo a la vecina Con minifalda Ahí en la secretaria De la oficina Hombre Llega usted Y con Hola mi amor Y se encuentra Con la toda realidad Y oliéndole la mano A abajo Pues si no he hecho Desodorante Niña También Yo siempre digo algo Insisto Las mujeres se arreglan Para las mujeres Es cierto Punto Punto Es cierto Difícilmente se arreglan Para nosotros ¿Por qué? Cuando sacas a alguien Pues sí, verdad Sale bonita la partuya Pero ella se vistió así Para que las amigas O alguien que se encuentre Por ahí No la tijere O sea, van a una fiesta No se quieren ver igual A fulana de tal Uno quiere llevar Los mismos zapatos Que la amiga Entonces Es para eso Es complicado Es complicado Más que nosotros Criticar Creo que no le gusta Que les digamos la verdad Porque a veces Voy a estar entre chéros Es que la verdad duele Pero hay que decirla O sea, mira ¿Qué pasa si yo te digo Edwin, te has engordado? Bueno Nada Ay, qué triste Eso no me puede decir Ya no me queriste Ajá Sí Eso no se puede Me dijiste Casi me dijiste Es morza Hasta hoy en cosas Que no sueño Nunca te dije morza Pero ¿saben qué? ¿saben qué? Vamos a seguir perdiendo El tiempo Un ratito más Porque tenemos Otra queja Perdiendo el tiempo A mí lo que me molesta De los hombres Es que me pregunte ¿Y ahora por qué No te has peinado? Cuando ellos Sienten tan igual Pero si no está peinada Señora O sea O sea Uno quiere saber Uno quiere O sea Evitar que Se abula Allá afuera Y entonces Amor peinate Yo comprendo La sensibilidad De las mujeres Porque hay que reconocer Una cosa Que son más sensibles La cuestión hormonal Pero se pasan No es que se pasan Se aprovechan De esa disque sensibilidad Para manipulación Y ahí radica el problema A veces no tiene No mira Es estrategia Uno les pregunta Para ver qué les pasó O sea Puede ser que Se le haya ido El cabello en la licuadora No sé Se le haya ido Al primero O algo Porque no A veces Uno las quisiera encontrar Bonitas pues Es que uno las quiere encontrar Peinadas Para despeinarlas Niños Pues sí Ahí está Uno comienza a sospechar Cuando está despeinada Que puede ser Que alguien más La haya despeinado Vamos a ver Otra opinión De otra mujer Sedienta Que le escuchemos Pómalo Es que los hombres Me dicen Ya vas a chinear No te deje así Solo porque me ven Tamaña panza Y mi panza Así es Pero es hermosura De gordura Vea Porque como bien ¿Qué les pasa amiga? De querernos ¿Ella lo dijo ahí? Y después está quejando Y uno lo que Ni pasa así ¿Cómo que ni pasa así? Rebaje Mire Ahí digo yo Bueno La verdad También tiene que ser Un poco de respeto Pero sí Imagínate Si El hombre siempre está En el cuidado No bueno Con el permiso Pues ahí me están viendo Pero El hombre tiene que tener Tiene el cuidado De llegar Bueno Ya lo que tenemos Hogares Pendiente siempre De todo lo que es En los hijos Mi persona me pasa Ando con mis hijos Pendiente El billete En los pagos El desvelo Muy pesado Para nosotros Pero imagínate Que va llegando Y te diga Y estas son las horas De venir chino Y el hombre Aparte de la música Tiene que llegar A abrir el negocio Porque no se lo han abierto Así que Yo son las cosas Así que bueno Ahí Con presión Con presión Yo lo que yo Si entiendo Es que las amigas Esa pancita Después de los hijos En realidad Es una gran prueba De amor Que nos dan a nosotros O sea En el sentido De tener una criatura De nosotros Entonces No se sienta Complejada Por esa pancita Pero si usted Si usted Se siente Traumada Traumada Porque hay la palabra Métale al gimnasio Pues Mira Más que O no Selena Chanta Porque no lo estás diciendo Por mi pancita No 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 Mira La pregunta es Estás ardida Te molestó algo Para nada Para que estás ahí Selena Chanta Para nada La verdad que miren A los hombres Hay que Tomar las cosas Para bien Pero no hay que Clavarse en sus cosas Porque bien lo van a decir Más adelante también Ellos lo critican a uno Y no se ven al espejo Pero bueno Si usted quiere Producirse Oiga como falta Si usted quiere pronunciar Se puede llamarlo 2560-1277 2560-1277 Luciano tiene mucha razón En las cosas Por ejemplo Decías Luciano Ya ves Ya ves Bañarse dos veces al día Andar el cabello oloroso Porque también hay que ponernos nosotros Esos puntitos extras Para llamarles la atención Claro Por supuesto Pero siempre No solo cuando quieren algo Igual que ustedes Siempre Cabal Siempre Tiene que ser así En el caballo Juan Pablo ¿Y por qué nos llaman hombre? Juan Pablo ¿Cómo está? Juan Pablo Así es Selena ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que quería aprovechar la llamada Aprovecha usted la llamada Invitar a Ola en Salvador A montar caballos aquí a mi hacienda ¡Ah! ¡Qué lindo! Va ¿Cuántos caballos? Disculpe ¿Cuántos caballos son? Disculpe Unos pobres y unos españoles Y unos peruanos ¿A dónde está su hacienda corazón? Hola ¿Dónde está su hacienda? Carretera Xochitoto Carretera Xochitoto Fresquito de carajo De tamarindo Tortillita tostada Aguacate Queso Y vamos Correcto Todo lo que ustedes quieran Aquí hay ¡Perfecto! Eso Ya vamos a tomar su dato Mire usted ¿Qué opina de todo lo que están diciendo estos muchachos? Yo estoy en defensa de las mujeres Porque toditas son lindísimas ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Es que no hemos dicho que no ¿Tiene alguna queja usted de estas criaturas hermosas? No hay mujer delgada ni mujer rellenita gordita como dicen Usted está casado ¡Lombre! ¡Mire! ¡Juan Pablo! ¡No seas mentiroso Juan Pablo! ¡Por favor! ¡Mire! ¡Tiene alguna queja! ¡Las acaba de convencer a todas porque tiene la hacienda! ¡Usted es la criatura de la creación! ¡Mirá! ¡Este es un hombre sabio! Comenzó a endulzar por otra... ¡Los invitó a la hacienda! ¡Nada! ¡No quiso opinar! Lo que pasa es que ha de estar la esposa ahí ¡Selquita! ¡Y tiene un cacerolazo! ¡Un gran mazo! ¡Mujeres! ¡Veinticamán! 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 ¡No colgó Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Hola! ¿Conoce la palabra mandilón? Eh... Aquí en el campo se conoce de otro modo ¿Cómo se conoce Juan Pablo? ¡Juan Pablo! ¡Hola! Siento que su esposa lo está reprimiendo Juan Pablo, ¿usted está casado? ¡Vuelve el esperanzo al señor! ¡Un saludo! Sí, ahí estaba la esposa O sea, no dijo ¿Usted está casado Juan? ¡Le está soplando la esposa detrás hoy! ¡Hola! ¡Decíle que sí, felizmente! No creo que no escucha Juan... ¡Hola! ¡Hola! No, le estaba preguntando si usted es casado Eh... Estamos casados con cuatro hijos Dos hembras y dos varones ¡Feliz! ¡Feliz! Felizmente casado Bueno... ¿Y su esposa no lo molesta Juan Pablo? ¡Feliz! ¡Feliz! No, ya le habla... ¡Feliz! No, ya no lo debo... ¡Feliz! de la disquesensibilidad femenina, el ADN y la brombola. Y de repente, pues, una arma para manipulación. Vale, le dijo que sí. Vale, gracias, ya, no más, solo de la... Son contadas esas mujeres y entre mujeres decimos como ahí sí tenés razón porque no hay que hacer selecciones. Son contadas esas mujeres, solo el 99.99%. Pero, márquenme, 25, 60, 12, 7, 7. Gente, nosotros utilizamos la inteligencia femenina en la belleza también. ¿Cómo? Explícame eso, por favor. Truquito, cómo no, que ustedes ni se preocupan. Ustedes si no quieren ver a uno bien depilada las piernas y todo. ¿Qué pasa con los pelos de la nariz, por ejemplo? Hermosos. ¿Cómo va a ser hermoso eso? Imagínate un beso en el cuello que te raspen por aquí. Suspiras. Son barba, pero no con los pelos de la nariz. Mira, pero otra tontería te voy a decir. A ver, ustedes nos dicen ¿qué me he hecho, mi amor? ¿No me vean algún cambio? No. No, mi amor, te veo igual. No puede ser, estás chocando y se enojan y a veces se han cortado dos milímetros de cabello. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Tienes que desear darte cuenta. No, no, no. ¿Qué pasaría si uno... Mira, niña, te has hecho algo en el pelo. Ya uno había pasado una. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto no es pelo. Esto no es pelo. Esto es cabello. Para nosotros. Aprendan, aprendan. Para nosotros, o sea, es igual. O sea, entre nosotros somos más sencillos. Te cortaste el pelo, sí, punto. Ajá. Punto. No, ay, sí, niña, me hice un tratamiento en mi... Mira, nada. Henry, te cortaste el cabello. Ay, sí, no. No, no hacemos eso. No hacemos. Si no, no seríamos su pareja, seríamos su mejor amiga. Lu, no te quedas depilando. No hacemos eso. Mujer, es lo que usted tiene que hacer. Miren, ante tonterías, ¿ves? Fanpage, por favor, 25601277. Vamos a ver quién está en el teléfono o en la fanpage de Ola El Salvador. déjenlo que hablen. déjenlo que hablen. déjenlo, niña. Y que hablen. Usted mire, sonría bonita. Ya ven, ¿por qué dicen eso? Ay, déjenlo que hablen. Y cuando nosotros decimos eso, déjenlo que hablen, problema de la casa. Se quedó de la copa. Nosotros sí, la tenemos que escuchar. Intenso se pone. Y tenemos que opinar a su favor, porque si uno dice una palabra que no les gusta o que no conocen, hay problema. Macal está llorando, estaba porque acaba de acordar de una mujer que tenía. Cuando ella ya, al final, las arrinconás con razones, ¿qué hacen? Lloran. 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 Es que tú no me comprendes. Venga, Lore, venga. O sea, mire, y a ver, tenemos otro opinión de una mujer ahí. Ustedes, los que hablen y que hablen, porque al final usted dice un sí o un no y ya estuvo. Hola. Bueno, la verdad es que a mí no me molesta lo que me digan los hombres, me da risa, pero sí hay una cosa que me molestaría que dicen de que tengo panza cuando ellos la tienen más grande. Eso. corona del caballo no me gustó. ¿Qué tiene? Pero yo lo tengo con dignidad, me lo corto con dignidad. te voy a decir algo, Selena Chata. A ver, se están quejando porque tenemos panza, pero ¿qué sucede cuando pasamos horas en el gimnasio? Vamos, dos segundos. ¿Qué sucede cuando pasamos horas en el gimnasio? Si uno ando... Se enojan. Si uno ando una camisa blanca y de repente entre los hombres es como y la cintura de aquella, vos juegues. Se le perdió. Eso es lo que piensan ustedes. Enseñame, levantate tu pasita por la camisa, por favor. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿También? ¿Y qué quieres ver? La pasita, quiero ver. ¿Cuándo y dando? 50 y 50. Bueno, 50 y 50. 50 y 50. Ay, entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Luciano, orgullamente tenía su pancita. Mira, de esta manera. Lo que pasa es que voy a ir. como siempre le he dicho... Va. Como siempre le he dicho, digamos, la mujer, yo no entiendo por qué se compleja si tiene su pancita. ¿Para qué? Hasta la apuesta, la mujer. Primero yo, 50 y 50. 50 y 50. Entonces, no pida lo que no da. Exacto. Ese es el punto. Entonces voy a hacer lo mismo yo, vamos a hacer lo mismo, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? ¿Cómo te voy a enseñar la panza? Pues el problema, así lo tratan de arrinconar a uno en la casa, no se deje, eso se llama chantaje y así lo van a creer, el chantaje, el chantaje, el chantaje, el chantaje, el chantaje, el chantaje, el chantaje ¿Por qué no orgullosamente dicen? ¿Qué? ¿Ese ya? No, ustedes, ninguno, ninguno, ¿y cuál es? Tenemos un sondeo de qué otras cosas más le molestan a la mujer, vamos a ver Yo me molesto cuando mi novio dice que ya viene por mí, le llamo y dice 5 minutos, pasan 30 minutos y le vuelvo y me vuelve a decir que llega en 5 minutos ¿Por qué no dice el tiempo que se va a tardar en realidad? Al tráfico, vivimos en El Salvador, ahora eso debe ser, bueno, lo diría el revés, que cuestan que salgan Mira, yo te voy a decir algo, ustedes se ganan eso, a veces uno llega temprano, es más, 5 minutos antes o a la hora y nos tenemos que esperar una hora para que ustedes salgan Entonces, si usted no quiere que le hagan eso, pues sea puntual también Mira, pero tenemos, tenemos, tenemos llamada ¿Heló? Hola, hola Hola, hola Gracias por llamar Hola, hola Hola ¿Quién habla? Hablo de usted, Oscar ¿Qué va a hablar? Pues ahí, haciendo opinar acerca de las mujeres Dale papá, desahogate Suéltelo Las mujeres, cuando se enojan a problemas Si llegas a la casa y no le decís, mi amor ya vine, se enojan Si llegas a la casa y no le decís, mi amor, estás bien linda, se enojan Si vuelves, te tardas un poquito de tu trabajo para tu casa, te dicen, saliste a tales horas, tenías que estar a tales horas en tu casa Eso es típico de todas las mujeres Y la mujer nunca acepta que tiene pancita, que se ha arreglado mal o que se ha vestido mal ¡Punto! Entonces, la verdad es que, imagínate, si acabas de levantar y ves a tu señora toda greñuda, toda desmaquillada, toda aturrada No le vas a decir, mi amor, qué linda eres Porque es por gusto, ¿qué? ¡Qué lucero de la mañana! Es por gusto, viejo Entonces, yo veo allí, es que... Es bonita porque es bonita la chava, pero... Ay, porque usted amanece que es un muñequito, ¿vea caballero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo sí amanezco así, bien peinado Yo sí amanezco con achaques, igual a mujer Me imagino yo que Champi ha de tener como uno a sus 35 o 28 años ¡29! Espérate, 35 o 28 Espérate que llegue a 35 años y me cuenta a ver si va a tener el corto ¡Cóstalos! ¡Cóstalos! ¡Cóstalos cuando llegué! ¡Cuando llegué ya! ¡Me voy a contar! Esperemos ver eso Yo le voy a decir algo y aquí Lore lo sabe si Amara ahí me conoce Si yo anduviese una camisa y le puedo enseñar la pancita, yo se le enseño Yo se le enseño y le digo regordimiento y dale, pero no puedo, pero aquí... Lucho ya le enseñó, Lucho ya le enseñó No veo yo, ve, ve, ve ¡Dando y dadando! ¡Dando y dadando! ¡Dando y dadando! ¡Dando y dadando! ¡Selena, Selena! ¡Selena, vení! El otro viernes, hagamos esto Viene usted en jeans y enseña la panza y nosotros enseñamos la panza Es más, venimos en shorts si querés bailar ¡Ay, no, bácalas! ¡Ay, ya va! ¡Ahora ella quiere y nosotros no! ¡Ahora resulta! Usted ya pidió, nosotros pedimos Celulitis, sí, para regalar Entonces, ¿cuál es el problema? No me da vergüenza Entonces, ¿cuál es el problema? Pero usted, quiero ver la panza Quiero ver pues Te vuelvo a insistir Si usted pilla... El otro viernes ¡Eh! El otro viernes No te vamos a enseñar la panza ahorita porque si no te vas a poner mal ¿Qué dicen? Mira, este tipo de cosas pasan En serio, pasan y acá rato en casa ¡Makali le va a enseñar! ¡El problema es el juego! ¡El problema es el juego! Miren, miren, miren Ellos que le critican la panzita a las mujeres por lo menos si nos queda panzita Es x nuestro día, a ver qué, la panza en ellos A ver, hombre que conoce bien a su novia o esposa le conoce hasta el más mínimo cambio de humor Y si hablamos de panza se ha comprobado que hay parejas que suben de peso Y al final de los reniegos todos son felices con lo que tenemos, dice, ¿ves? Buenos días, qué buen tema Los hombres solo critican pero en realidad no se ven ellos Y hay veces ni ellos se cuidan su personalidad nada más Felicidades, buen tema, gracias Selena, perfecto, gracias El cuerpo, gracias, cómo no Eso, chila, Isa Vamos a ver, chulos todos, bendiciones, recuerdos, no hay que comprender No, amiga, esa canción... ¡Exacto! ¡Bien, bien, vayalo, bien! Es pasía, eso de no hay que comprenderlas solamente, amarlas Es que en realidad... ¡Es pasía, amiga! ¡Ahí sí, ahí sí! ¿Ah? ¡Ahí sí, ahí sí! Es pasía esa canción, pasía Mira... Ahora, el tema es las bobadas por las que se enojan las mujeres Mira esa bobada se enojan Exacto No las panzas Nadie está hablando de panza La panza, la panza, quiero ver la panza Dicen que nosotros conocemos perfectamente a nuestra pareja Ahí está, ahí está, quiero ver la panza Hoy sí, hoy sí Hoy sí, va, la voy a una papá, la voy a una ¡Pensá! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Pensá! Respira, respira ¡Pensá! ¡Respira! ¡Respira, Fran! Repírame Un segundo Pero después va usted Un segundo No, 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 no No, 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 no Tú nos ha enviado esta plática Mirá dónde está Aquí queda claro Dos segundos, se lo suplico Aquí queda claro, evidenciado Cómo los hombres influyen Vamos, vamos, no, no, no No enseñó la panza porque no lo dejaron Así son A ver la panza Esto es el primer Comité nacional en pro de los hombres La panza Miran, ahí había un mensaje Que dice que nosotros conocemos bien A nuestras parejas, a nuestras novias A nuestras esposas con esos cambios de humor Sí, nosotros las conocemos bien Pero qué sucede cuando le decís Mi amor, ¿por qué estás enojada? Si no estoy enojada, si te estás olvidando que estás enojada Que no estoy enojada, te estoy diciéndote No aceptan, nosotros sí sabemos cuando cambian de humor El problema es que ustedes no nos dicen por qué ¡Ay, pobrecito! Se ponen así Así se ponen ellas Esa canción la tenemos que poner, mira ¡Pobrecito! Fran, tranquilo, Fran, tranquilo, Fran Vamos a hacerlo, pero velo No, no lo va a hacer Esa es la manipulación Ya no digo nada Ya no digo nada Ya no digo nada No manipulación, heavy No es parte de manipulación Mira, a pesar de todo De todos los problemas que tengamos en la casa y todo La verdad, siempre las queremos ¡Papá! Siempre las vemos bonitas Y estas son pláticas que nosotros tenemos entre amigos ¡Claro! Nos desahogamos, ¿sí? Para no llevar esos problemas a casa Así que, compréndanos también Tenemos esos círculos de amigos entre hombres Para llegar tranquilos a casa Poderlas besar, poderlas abrazar Y pasarlas súper bien Y eso sí No podemos vivir sin ustedes Creo que ustedes no pueden vivir sin nosotros también, ¿verdad? ¡Casi! ¿Qué, Henry? ¿Qué, Henry? Bueno, gracias a los chicos del grupo que han opinado ¿Han desahogado? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Suficiente? ¿Ya estuvo? ¿Sí, no? Bueno, algunos quedo aquí, compañero Ya están pensando en lo que se ha hablado ¿Están pensando en dónde vayan a dormir? ¿Por qué no vas a abrir la puerta? No, no, no La verdad es que yo creo que algunos cuando lleguen Vieja, aquí estoy ¡Tum, tum, tum! ¡Qué ese afuera, jodido! ¡Qué ese afuera, carajo! Pero bueno, sí, seguimos diciendo La seguimos amando Tengamos ahí un poquito de paciencia con su pareja Ustedes son los más hermosos que nos ha pasado en la vida Así que, si tiene esos problemas Tranquilo, ya va a pasar Siga amando a su pareja Y respire No caiga en la manipulación tampoco ¡Contágiese, amor! Hay que amarlas, hay que amarlas Uno tiene que penar en la tierra para ganar el cielo Ahí está Furgando, furgando Estamos furgando algo Está bueno Echemosle agua a este bolado ¡Pausa, ya venimos! Y vuelve el sabor Del embajador de los de un corralero ¡Viva Chuchini! Yo soy hombre de negocios Y también un vendedor Le vendo un par de chacletas Le vendo una camioneta Me voy con la vecina Porque ella quiere comprar Unos lindos animales Y los vamos a negociar Yo soy hombre de negocios Y también un vendedor Le vendo un par de chacletas Le vendo una camioneta Me voy donde la vecina Porque ella quiere comprar Unos lindos animales Y los vamos a negociar ¡Buenos días, Pensinita! ¿Con cuáles se va a quedar? Me vendete periquito También vendo el bonequito Pero si no tienes plata Yo se los puedo cambiar Por ese gallito suyo El mono y la mona le voy a dar Y ese negociante Es mi amigo Chucolosa En San Miguel ¡Búscame que ya estaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuáles sonidos! ¡Uh! Yo soy hombre de negocios Y también un vendedor Le vendo un par de chacletas Le vendo una camioneta Me voy donde la vecina Porque ella quiere comprar Unos lindos animales Y los vamos a negociar ¡Buenos días, Pensinita! ¿Con cuáles se va a quedar? Me vendete periquito También vendo el bonequito Pero si no tienes plata Yo se los puedo cambiar Por ese gallito suyo El mono y la mona le voy a dar ¡Le vendo! ¡Le vendo! Mi conejito Le vendo, le vendo El periquito Le vendo, le vendo El compartito Le vendo, le vendo Y el jorgencito Le vendo, le vendo Mi terrenito Le vendo, le vendo Mi caballito Le vendo, le vendo Este carrito Le vendo, le vendo Mi pajarito ¡Ja, ja, ja! ¡Pareci! ¡Le vendo el burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eso, nos encanta Guanaco Sólido en estudio Disfrutando al máximo De este viernes En Olé El Salvador Bueno, miren Vamos a poner mucha atención A la siguiente cápsula De moda práctica Que nos ha preparado Celina Chanta Porque vamos a conocer Una prenda Que se puso de moda Muy de moda Allá por los años Noventas Pero que ha venido Resurgiendo de a poco Y ha tomado mucho más espacio En el mundo de la moda Veamos entonces Cuáles son esos consejos Para poder utilizar De muchas maneras Algo tan básico Como un overall Veamos a continuación En moda práctica Bienvenidos a una sección Más de moda práctica Hoy aprenderemos Cómo combinar un overall Y así sentirnos cómodas Y con un look espectacular Les cuento que eso Apareció allá Por mil setecientos noventa y dos Y se utilizaba Para hacer los trabajos De jardinería Pero hoy también Podemos lucir bellas Con un overall Vamos a verlo El combinar un overall Es una prenda Que se ha popularizado En los últimos tiempos Hay muchas maneras De combinarlo Con un top neutral Y unas zapatillas O también una blusa De rayas Tacones Y un bolso De mano tricolor Para la noche Puedes optar Por una camisa Y le agregas Un blazer Y accesorios Para verlo Más formal La selección de este día Estoy segura Les va a ayudar muchísimo Y así poder sacar Su overall Y lucirlo Con todas Sus amigas Recuerde Si usted tiene una prenda En su guardarropa Que no sabe Cómo combinar Nosotros le vamos a ayudar Utilice la fanpage Dora El Salvador Con el hashtag Moda Práctica Y así tendrá Más opciones De cómo lucir Bella en su día a día Soy Selena Chanta Y nos vemos En la próxima cápsula De Moda Práctica Ahí está Y como siempre Les recomendamos Usted también puede Escribirnos En la fanpage De Ole El Salvador Utilizando el hashtag Moda Práctica Para contarnos Cuáles son Estas diferentes maneras O qué le gustaría ver Que Selena nos acompañara O que nos aconsejara De cómo utilizar Diferentes prendas Ya hemos hablado De tan básicos Como el pantalón negro Un vestido negro También El pantalón blanco En esta semana Que estuvo muy útil Y así pues vamos a ir Conociendo diferentes tendencias Y cómo irlas adaptando A cada uno De nuestros estilos Así que ahí está La recomendación Para que usted vaya Implementando de a poco Estas prendas Que son muy útiles Y estamos viendo Bien versátiles también Como el overall Con esta recomendación Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos con Hola El Salvador Un, dos, uno, tres De huiste de mañanita Se añade la misma rabia De huiste de mañanita Se añade la misma rabia Eso, eso es para que despierten Hombre, claro No han dormido Miren, vienen de adónde Me dijo Venimos de Yayantique La Unión Ese es un saludo Para toda la gente Yayantique La Unión Ahí estuvimos Ese bailazo Terminamos a las dos De la mañana Gracias señor alcalde Gracias al lindo público De Yayantique Que bailó con nosotros La música Corralera Sabanera Con todo Bueno, la verdad O sea, ustedes no han dormido De verdad No, sinceramente Nomás en el día Desde el miércoles Venimos en Santa María Ostuma En la tierra de la piña Ah, claro En la tierra de la piña Sí Ahí anoche Pues en Yayantique Desde el camino Nomás lograr descansar Venían pensando En Celina Chanto Ya, veníamos pensando En la Celina Yo estoy preguntando ¿Cómo? No, es que ahorita Veníamos de Yayantique La Unión Pero veníamos pensando En la Celina No, la peña fue en Tierra En Tierra, sí En Georgina Y en todos ustedes Es que en el leído vino Pero venían pensando No, la verdad ¿En Luchado venían pensando? ¿Cómo? ¿En Luciano? Luciano, no Luciano No, viate que con Luciano Veníamos llamándonos Con la mente Porque vamos a hacer algo Por ahí Una grabación Vení, Luciano Vení, vení Ah, es cierto Vaya, vení Así que Vamos a grabar algo Claro Vamos a grabar por ahí Ah, una sorpresa Una sorpresa Pero antes que nada Cuidado Pero antes que nada Un saludo para la gente De Jocoro Estamos mañana sábado En el carnaval de Jocoro Así que No, gracias al señor Mucho trabajo Gracias a los comités Y a los señores alcaldes Que siguen contratando Esta agrupación sabanera ¿Qué onda es ahí? Adelantarnos No digas Es un tema original Que vamos a preparar Ya la próxima semana Estamos en los estudios Y bueno Un saludo también A Carlos López El productor Y el viejo Y lo vas a contar Más adelante Vamos a contar Más adelante Solo eso le puedo decir Ahorita Porque mis asesores Y todo ese rollo No me permiten ahorita No se puede Está bueno Está bueno No sabemos cuál De estos acordeones Es el que va a dar la suerte En ese vallanato Que vamos a trabajar Con este hombre ¿Y funciona un vallanato? Porque uno amarillo Uno verde Uno rosado Mira Yo los identifico Con los colores Los han identificado Con las tonalidades musicales Exacto Entonces aquí tenemos Seis tonos musicales Por ejemplo El rosado ¿Qué tono es? Tono rosado No pues allá No Ese tono musical No Tono musical allá Tenemos Larresol ¿Cuál es el rosado? Larresol El moradito ¿El rosado? Sí ¿Y ese rojito Que están viendo ahorita En pantalla? Este rojito Está ahí Está en sol do fa ¿Y el amarillito? El amarillito Está en fa si mi Y aquel está En si mi la La bemol Si mi la Y aquel está En mi la re Aquel verde Y yo estoy en mi la soy En la mila En la mila Estamos en la música Bueno ¿Cómo se le puede contratar a ustedes Si alguien quiere animar su fiesta Su cumpleaños? La verdad Amenizamos de todo Tú lo sabes Así que Hacemos taparranditas Y bueno A la colonia de colombiano Muchísimas gracias Y un saludo Para el señor embajador de colombia Que siempre nos apoya También El licenciado De año Muchas gracias Y te digo Pueden llamarnos 2280 0709 Y busquenos en todas las redes Sociales En Twitter En Facebook En Fanpage ¿Cómo lo pongan? Chuchini y Guanaco Solido Chuchini y Guanaco Solido Venga Vamos a hablar con el chino Vamos a hablar con el chino Vamos a hablar con el chino Vamos chino No dijo nada Pero solo hay excusa Le queremos hablar chino chucha 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 chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Te tengo un voladito Vení, vení, vení Ay, ñame un cosito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Bueno, aquí está Guanaco Sólido, por supuesto Dima Chuchini y ellos tocan y suenan así Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te tengo un voladito Vení, vení, vení Ay, ñame un cosito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Y me hasta cuando Vení, vení, vení Veníte volando Vení, vení, vení Me estoy aguantando Recortando A Juancho Polo Valencia En Juárez de María Te anduve buscando Por la seca y la neca Dime, mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Te anduve buscando Por la seca y la neca Dime, mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Oye, Javier Que truenan los chimpales Callate Oye, Chino Con algo sólido Los originales Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te tengo un coladito Vení, vení, vení Ahí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Veníte volando Vení, vení, vení Me estoy aguantando Pincho posada Vení, vení, vení Te anduve buscando Por la seca y la meca Dime, mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Te anduve buscando Por la seca y la meca Dime, mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Chuchini, el corralero mayor Bueno, llegó a un momento Donde vamos a analizar una palabra muy salvadoreña Sí, mira, fíjate que yo estaba bien preocupado Porque ¿Qué pasó? Y les quiero contar Porque fíjense que me habían regalado Yo había emocionado Porque mi mamá me había regalado un reloj No este, sino que otro reloj Ajá Porque yo creí que era de una marca que me gustaba Pero cuando voy viendo bien chafa me salió Ay Es que mira, esta palabra chafa Está usualmente asociado A algo que no es Genuino Original Original O tal vez de buena calidad Bajero Bajero Bueno, dicen Esa camisa es chafa Porque se destiñó rápido Por ejemplo De mala calidad Réplica pues Réplica Una réplica Una réplica Y mala Original Y mala Hay réplica Y la reemplica El estrato social en nuestro país Todos sabemos que significa esa palabra Chafa creo que es de uso general No es de uso Llamémoslo así Como en acto ceremonioso Y todo No lo ocupas Pero todo salvadoreño sabe Que significa el chafa Lo entiendes O sea Es decir Y hay otras diluciones de chafa Cuando te chulean Edwin por ejemplo El reloj Como dice Luciano Va a decir Que lindo No ves chafita Vos 15 dólares Ajá Y aquí este chafita También se puede ir Dejamos cambiar Pero ya va De nota a otras cosas Chafita Bueno es lo mismo Chafarote Otra cosa El chafarote se le llama Se le llamaba al policía antes El chafarote Ajá Pero el tipo guarda espalda Pero ustedes ¿Ustedes piensan Que el chafa Puede ser utilizado Como una manera despectiva O solamente es algo Como Ay Es chafa Pero ¿Qué chafa es un gorra? No sé Es que bien despectivo Sí O chafa Pero no es despectivo No Ahora A menos como Depende de cómo lo digas No No La palabra chafa O sea Sí depende de cómo lo digas Pero chafe Es despectivo O sea Estás diciendo No que no sirve Uy que chafa Es decir que no es de marca Yo no lo siento despectivo Yo lo que sí sintiera más Si me decís bajero Bajero Esa es otra palabra más fuerte Pero el chapito es como el chafa Pero Pero En buena onda Es como en buena onda Cuando te dicen Ahí está Esa camisa Te pueden decir Ah pero es chafa Ya te lo pensás En pagar lo que pagarías Por una camisa original O sea La palabra chafa Ya la tenés en la mente Y decís No es de buena calidad No me va a dudarte Te da miedo comprar Porque sabes que te puede salir malo De entrada Cabal Ya Muy barato puede ser Pero ya te es chafa Y te asteles La marca de los carros también Cuando vas a comprar un carro Y le preguntar Marca chafa Dice la gente Me recomiendas comprar tal carro No Fíjate que se chafa Pero mire Tenemos el experto chicos En el que nos va a englozar Esta palabra Y es Chema Tres Macanas Que se fue a las calles A preguntar De Saludoreño a Saludoreño Muchísimas gracias amigos De hoy a Salvador En esta oportunidad En esta Bella ¿Cómo se llama? Hoy estamos tarde Aquí va En esta tarde aquí En el parque Daniel Hernández Queremos preguntarle a la gente Permítame Quiero verla ahora Uy no Este reloj es muy chafa De eso vamos a preguntarle De esa palabrita Si sabe que significa Chafa Así que vamos a ver Aquí En Saludoreño En Saludoreño Mi amor Chafa Palabra utilizada Para referirse A una cosa De poco valor O de mala calidad Que chafa Ese volado ¿Cómo estamos maestro? ¿Cómo he leído? Bien ¿Todo el suave? Todo el suave Mire quiero decirle la pregunta ¿Usted sabe Salvadoreño o tecleño? Salvadoreño Eso Mire Este ¿Usted sabe que significa Chafa? Algo chafa No sé la verdad Nunca he dicho Esa mochila es chafa Algo que no sirve Algo que no sirve ¿Ha comprado usted Algo chafa alguna vez? De marca no No Solo original Todo chafa Compra uno Bien galán Mire Solo que ando preguntando Ha sido una pregunta ¿Usted sabe que significa Eso cuando dice la gente Uy compré este volado Que es bien chafa? No No Cuando uno compra algo Y la gente dice Uy ese volado Me salió bien chafa Dice No duran No duran No duran No duradero ¿Y cuál es la importancia Entonces de comprar algo Que si dure y algo que es chafa? Pues Que dicen que es lo caro Dicen que es lo mejor Porque lo chafa tal vez Es este Como dicen las cosas chinas Que dicen que no No sirven Siempre aquí chambeando Sí Esperando ahí el bus Correcto Mire Usted Quiero preguntarle Yo digo que la gente dice Uy compré un volado Y me salió bien chafa Dice ¿Qué significa eso de chafa? Bueno Chafa Digamos las cosas chinas Así como ahorita Que La gente compra lo más barato Y sale caro Sale caro Correcto A veces uno arriesga Por no gastar un par de pesos más Y sale más caro al final Sale caro Creo que las empresas Hacen tres cotizaciones En las empresas Digan de la más cara A la más barata En importancia De la cotización La cotización Ya le salió a usted Algo chafa O es el que le engañan Y le dicen Esto es original Y le sale chafa Se conoce La verdad que se conoce Hay un montón de cosas parecidas Por lo que le llaman chafa Porque parece Digamos Bueno Perfecto Original Muchas gracias maestro Caballero ¿Cómo estamos? ¿Cómo le ha ido? Bien Mire Solo que Hagan una pregunta Primero ¿Salvadereño o tecleño usted? De Aguachapán De Aguachapán Mire Quiero hacer una pregunta ¿Y usted sabe Qué significa Cuando la gente dice Ayer me compré un reloj Y me salió bien chafa El reloj Ay No sirve No sirve Ya le ha salido A usted algo así Chafa Sí chafa ¿En qué cosa más o menos Le han salido chafa? Por lo menos De dos zapatos Que se compran en el mercado Que son limitaciones De marca Malo, malo Malo, malo ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto gusto? Gracias Igual Mire Ando preguntando Yo aquí Primero ¿Salvadereño o tecleño? Salvadoreño Eso Quiero hacer una pregunta ¿Y usted sabe Cuando la gente dice Compré algo Y me salió bien chafa? ¿Por qué le ha dado chafa? Ajá Porque no sirve ¿Ya ha comprado cosas A usted que le han salido chafa? A veces sí ¿Se ha sentido engañado? Sí ¿En la compra? Sí ¿Solo en la compra? Ah, también en el cliente Porque le engaña a uno ¿Verdad? Mire, y en el corazón Nunca ha sentido algo así Chafa Usted aquí Me sentí bien chafa Con esta dicha Bien También Sí ¿Deligrosa la mujer? Deligrosa De un lado Mire, usted Fíjese que ando preguntando Aquí en la calle Y yo Si usted sabe Cuando la gente dice Compré una billetera Y me salió bien chafa Bien chafa Ajá ¿No sabe qué es eso? Que no sirve ¿Y ha comprado usted algo Que le haya salido chafa? No ¿No? ¿Siempre fija en la calidad? Sí ¿Hay que hacer así? Pues sí Hay que fijarse Cuando compre una Porque es el piso de uno Sí Dile, niña Celina ¿Hay tamales, amor? Dígale, niña Celina ¿Hay tamales, amor? Este, mire Este, quiero Andamos preguntando Aquí en la calle En la calle Pero estos tamales Están buenos, va No son chafas, va No, estos son los propios Mire, eso es lo que Eso es lo que quiero preguntarle Usted Ya ha comprado Que le salga chafa ¿Usted sabe qué es chafa? Sí, es algo que Que no es lo real Pues, va Es medio ¿Medio original? Sí, cabal Medio original ¿Los tamales son Originales o son chafas? Originales de acuerdo Al gusto del cliente, va Porque hay otras cosas Más buenas Pero como usted sabe Que se acomoda el precio también Pues sí, va Así que bueno Ahí está Para que usted le diga Aline Celina Hay tamales amor Hay tamales amor Eso, grádenme Mire, quiero hacer una pregunta Fíjese que yo quiero saber ¿Usted sabe qué significa La palabra chafa? Chafa Mentira Y cuando la gente dice Uy, compré Esa maleta Y me salió bien chafa Que me salió Que La pensaba que Le iba a salir mejor Y le salió toda Fea ¿Ya le ha salido A usted algo chafa? No Casi no sé Comprar cosas así Baratas Para que no me salgan chafas Mire, solo quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe Cuando la gente dice La palabra chafa ¿Qué significa? No No Nunca le he oído Cuando dice Mire, compré ¿Cómo se llama? Una cadena Y me salió chafa Pues sí Que falsa, ¿verdad? Ajá Sí ¿Ya le ha salido algo chafa a usted? No No, nunca ¿Nunca? No Mire, fíjese que yo ando caminando aquí En Santa Tecla Y yo ando preguntando Primero ¿Usted tecleña o salvadoreña? Tecleña Eso Mire, quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe Cuando la gente dice A mi hija Me compré un collar Y me salió bien chafa Usted sabe ¿Usted sabe qué es eso de chafa? Sí ¿Qué es? Es copia Feo No sé ¿Ya ha comprado usted algo Que le ha salido chafa Y le han dicho Es original? Sí ¿El qué? Un reloj, por ejemplo ¿De verdad? Sí ¿Común eso? Sí ¿Quieren mandarle algún saludo a alguien, amiga? No, un saludo para mi familia Nada más Perfecto Cómo no Gracias, amiga Bueno, amigos ¿Cómo están? Aquí ya vieron ustedes La gente que a veces Como siempre Contesta Otras no Como siempre lo digo Y bueno En esta ocasión La mayoría Le atinó A eso de las cosas chafas Las cosas que Le dicen a uno Que son De verdad Originales Y al final Salen Totalmente falsas Y bueno Usted tiene que tener Mucho ojo Al momento de comprar Cuando le digan Es original Porque usted tiene que fijarse En la calidad Y en todo lo que conlleva Para comprar Un producto Original Así que bueno Regresamos A los saludos Yo soy Chema Tres Macana De aquí Y se dedica la memoria Tu ordeana del amor Baby Bien Todos sabemos Que significa chafa Pero yo te estaba diciendo Luciano Que no necesariamente Porque sea chafa No significa Que no sea bueno Digo A mi me ha salido Como camisetas O gorras Que son De buena calidad Pues si te duran Porque no No van a durar Y no se va a ver La misma calidad Que en la original Ajá Cuando ya te dura Pero no es de marca Pero no es de marca Ahora una palabra Que relaciona Que relaciona mucho Con el chafa Es el pajarito Ah también Es chafa Es marca pajarito Ay Es chafa Mira pero algo así Algo de cierto hay Todos hemos comprado El gochafa en la vida Sí Todos Cualquier cosa Todo el mundo Mira si vas a revisar Tu cocina Has de tener platos chafas Vasos chafas Puede ser que tengas Alguna camisa chafa Los calcetines Son chafas Que te los pones una semana Y se te estiran Socan para afuera El boxer niño El boxer Ajá Y mira ese tipo de cosas Las compramos chafas Bien seguido Porque no te las vengo Exacto Entonces Ay quien me la va a vender Me voy a comprar Las famosas cachadas Hay muchas chafas Quien me va a vender La licra Hay muchas chafas Los zapatos Los zapatos Cuando te compras una De tu limitación Chafas Son chafas Pero igual firme Unos que eran bien chafas Que en el primer charco Que patien Y ahí quedaron las suelas ¿Qué? Estaban chafas De verdad bro Eran bien pajaritos Entonces yo Y me lo compré Y me lo compré Y otro cuando Un día que cayó Un mamellazo de agua Y el primer charco Ahí quedó Ahí me quedó Mira Pero como que se habían pegado En el agua Estaban chafas O los patalones Que destiñen Sí Lo lavas la primera vez Y salud Quedó blanco Volvió a ser el mismo color Pero bueno Lo importante es que Si usted va a tener algo chafo Usted también ponga de su parte Y lo cuide Porque eso es importante Sabiéndote que va a comprar algo Por un precio más barato Todo en la vida suma Todo en la vida De tener actitud De reírse De poder hacer el mundo diferente Y por eso es que nosotros También aquí en El Salvador Tenemos una cápsula para usted De tu actitud Suma Veamos Perdón Tranquila Al suave ¿Cómo que al suave? ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que al suave? Que no te das cuenta Que uno va caminando Y estoy como Yo estoy distraído Men Yo solo no me fijé Que venía Men Men ¿Ah? ¿Qué ganaste? O sea A lo de suave ¿Cómo que al suave? ¿Cómo que al suave? Echate agua Mi amor O sea Tranquila Echate agua Que tranquila Tranquila Ay, ¿me vos? ¿Quién se va a tranquilizar? ¿Ah? ¿Y si me trago Y si me trago una semilla Y me muero Por estar Por teléfono distraído Vamos a ver todo Lo que le puede pasar a la gente Pero mira Solo Relax Mea Chill Ya Tranquila Con estos problemas Men Ay, no le me lleve ¿Ah? O sea, fíjate vos bien Como que tuvieras gran cuerpo también ¿Y si me hubiera aguado con la semilla? Pues tu problema No el mío Ah, no te creas Ay, mi problema No el mío O sea, suave Es lógica Si yo vengo hablando por teléfono Me fijo en vos Ay Suave pues Ya Ya, disculpa Si con eso te sentís bien Feliz Igual a mí X Cuídate ¿Qué pasa si la podemos ver Si hubiera tragado Como dice la semilla? O lo que violenta Reacción Ah, ahí la reacción Sí, mira Yo creo que Tenés que de verdad Poner ahí Un poquito de De amor Un poquito de comprensión Y sobre todo Pues bueno Tratar de hacer las cosas Más tranquilas Llevar las cosas en paz No compliques las cosas Ya tenemos un día Suficientemente complicado Para complicarte Con esas pequeñas cosas Así que Pon un poquito más de actitud Trata de cambiar tu día Y el día de los demás Y así vamos a tener Un mundo de amor Así es Sí, yo creo que Si te pasa a ti Mejor no decir nada Es decir Ya te hice cuenta Que anda distraído La otra persona Mejor no le decir nada Mejor no le decir nada Mejor no le decir nada Pues sí También mejor agarrarle suave Porque Si no le va a atragantar Y es que lo que es Usted no sabe Cómo viene la otra persona Imagínese Si esa persona Si viene peleando Con la novia Si trae algún problema Usted no sabe Y por eso es que Acaba lo que dice La Lore O sea Aquí es de que Usted es mejor Sí, pero la próxima Fíjate Punto y se va Pero no puede estar Con el dime ¿Qué te diré? Bueno La actitud Hace la diferencia Cómo no Es cierto Pausa Ya venimos Vamos a hablar De algo que nos Enorgullece A todos los salvadoreños Porque aquí Nosotros tenemos que decir Hay mucho talento artístico Que también No solo se demuestra En el territorio salvadoreño Sino también Fuera de nuestras fronteras Exacto Mire, cosas como estas Vale la pena Sacarle a la luz De todos Para que veamos Que en realidad Estamos haciendo historia No solo en nuestro país Sino que a nivel mundial Presta atención A lo que se viene Porque sé que le va a encantarlo Así es Miren Nuestra compañera Fátima Cornejo Se fue a hacer Un reportaje muy interesante De uno de los más reconocidos escultores Esto le conviene a él Esto le conviene a él Y por supuesto Nos conviene a nosotros Como país Y obvio Que nos hace sentir Muy orgullosos Veamos a continuación El reportaje Una preciosa obra de arte ¿Verdad? Una obra de arte Que será expuesta En París Por el escultor Guillermo Perdomo Acompáñame a conocerla 25 años de trayectoria artística Reflejados en esculturas Un escultor más que todo Tiene que ser 100% escultor Porque la escultura Es tan demandante Que no podemos mezclarla Con pintura O con otras actividades Por ejemplo En mi caso Mi producción Me toma Una cantidad grande De tiempo Entonces me dedico 100% A producir Entonces de hecho Una de mis labores Es un enfoque Totalmente A obra pública A obra monumental Precisamente Para que se amplíe La gente Que pueda ver mi obra Resumiendolo Te podría decir Que mi inspiración Es la naturaleza Comenzando Yo comencé Con la figura femenina Entonces Que más inspiración Que el cuerpo Las formas de una mujer Copio de la naturaleza Y simplemente Lo hago a mi lenguaje Entonces Porque todas estas Por ejemplo La última serie La que Precisamente Va para París En su mayoría Son piezas ecuestres Caballos Esta ya es Mi tercera exposición Individual en París Ya he tenido Este Dos exposiciones anteriores Una en el centro Cornac Y otra en Galería Marumo Esta va a ser En Galería de Europa Bueno Una obra Que yo considero De las más importantes De mi producción artística Es La que está ubicada En la Avenida Jerusalén Y Boulevard Monseñor Romero Que se llama Homenaje a la Memoria Que inicialmente Se llamó Naturaleza Muerta Esta es una serie De troncos En concreto Son 96 troncos Y realmente Es una obra Bastante fuerte Que yo como artista Este La consideré necesaria Hacer en un país Como el nuestro En que estamos Ocupando los recursos Naturales De una manera Más que ocupándolos Prácticamente destruyéndolo El caso de los De los bosques Descubramos el trasfondo De estas imponentes Esculturas Mira De mis piezas Más Importantes Que llevo O que van a estar Exhibidas en París Hay una familia De caballos Que es precisamente La que aparece Enfrente de mí Y es importante Porque todo el tema De caballos Conlleva un montón De temáticas Y de trasfondo Que no conocemos Por ejemplo Las técnicas De toda la serie Ecuestre Son Bronces Y aluminios A la acera perdida Normalmente En esculturas El material Bronce Es el material Tradicional O sea Y la técnica Que se ocupa Es fundición A la acera perdida Los títulos Por ejemplo Son Familia de caballo Caballo de Troya 1 Caballo de Troya 2 Mira yo Como artista Siempre he tenido problemas Al Bautizar Mis Mis piezas Y no dudamos Que la ciudad De París Se enamorará Del toque De este artista Salvadoreño Para Hola El Salvador Fátima Cornejo Es súper interesante La obra de Guillermo Perdomo Estábamos viendo Que es un proceso Muy complejo Y bueno Algunas de sus obras Ya las podemos observar En la avenida Jerusalén Y Monseñor Romero Denominada pues En un inicio Naturaleza Muerta Y pensábamos Que eran nada más Árboles cortados No hombre Es una obra De arte Y que bueno Pues bueno Todo el éxito del mundo Para Guillermo Ya es la tercera vez Que va para allá Le deseamos Muchísimos Muchísimos éxitos Y que esas esculturas Se pueden regar A través de todo el mundo Para que adornen La sala de alguien Lleguen algunos museos Y para que aprecien Que acá en El Salvador Hay muchísimo talento Así que Guillermo Éxito papá Felicidades Mira yo te estaba diciendo Mientras estaba saliendo El reportaje Que es súper chivo Pensar Que algo que fue hecho Con manos salvadoreñas Con materiales salvadoreños Se vaya a otra parte Del mundo Y forme parte De este adorno Tan lindo De una pieza artística Tan chiva En otra parte Exacto Bueno Así que con esa buena noticia Una pausa Recuerde que puede interactuar Con nosotros A través de las redes sociales Puede hacer sus consultas Ahí Y vamos a hablar de esto El cáncer de garganta El cáncer de laringe Nos acompaña el día de hoy La doctora Jenny Castro de Hernández Ella es oncóloga médica ¿Cómo está? Bienvenida doctora Muy bien Gracias por esta invitación Realmente es un gusto Estar sobre todo En este mes de febrero En el cual el 4 Vamos a celebrar El día internacional De la prevención Y lucha contra el cáncer El cáncer de laringe Que es el tema Que vamos a tener El día de ahora Es un cáncer Que a la gente Le presta poca atención Está muy de moda Lo de cáncer de mama Lo de cáncer de estómago Pero el cáncer de laringe Realmente es una problemática En nuestro país Y es eso Lo que queremos nosotros Este día Concientizar Y llevar información De expertos Para que los pacientes Y las personas Puedan estar enterados De que trata Y que es un cáncer Que se puede combatir Y que podemos salir avantes Exacto Pero también nos sentimos honrados Ya que nos acompaña Violeta de Palomo Ella es fundadora De Funda Habla Y sobreviviente de cáncer ¿Cómo está? Bienvenida Muchas gracias Muy bien Es un gusto Para mí estar acá también Gracias Perfecto Muy bien Doctora Comencemos a hablar De aquellos síntomas Que podemos tener Cáncer en la laringe En la garganta ¿Qué sucede? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos lo puede decir? Este es un cáncer Relativamente Muy frecuente En los pacientes Arriba de 40 años ¿Verdad? Pero también Los jóvenes Pueden padecerlo Y adolecerlo Entonces Uno de los principales Síntomas Es la difonía O la pérdida De la voz La ronquera Comúnmente llamada Nosotros debemos De estar enterados Que una ronquera Que tenga más de 15 días Debe de consultarse Eso no es normal No siempre va a ser Un diagnóstico de cáncer El que se va a dar Pero ya más de 15 días Un paciente Debe de consultar Porque eso no es algo normal Y tenemos que llegar Al diagnóstico certero Perfecto Recuerde que usted puede Hacer sus consultas A través de Facebook La página de Oli El Salvador Encuentra una fotografía Nosotros tres acá Y ahí puede poner su consulta Con Pues ahí la puede poner Y la vamos a leer Pero Yo quiero hablar con Con usted Mi amiga Que la verdad Creo que es importante Violeta Comenzar a Hacer conciencia Porque hay muchas personas Que tal vez pueden tener Cáncer de garganta No se acercan Donde un médico Lo dejan tal vez A última instancia Y acá ya no se pueden recuperar Cuéntenos su historia ¿Cómo se dio cuenta Que tenía cáncer? Pues Como dijo la doctora Todo comenzó con Una ronquera que Empezó con un lapso de tiempo De cinco días Se desaparecía Y de pronto Más de quince días Yo visité al médico Pero como no es muy común El cáncer De laringe O nos Estamos muy conscientes Me lo trataron Como larinquitis En dos ocasiones Entonces yo pedí Referencia con El otorrino Pero lamentablemente ya A causa de la disfonía Perdí mi empleo Ya no Ya no pude ir al seguro Pero empecé a buscar Médicos particulares Y me trataban por reflujo Y por otras cosas Pero No fue así No hasta Ocho meses después Que fui a un hospital Que fui a un hospital nacional Porque ya no podía hablar Comencé a tener problemas Para deglutir No muy grandes No muy grandes Pero molesto ¿Le dolía cuando comía? Cuando le pasaba la comida Sentía obstáculo Para comer Sentía como alguna pelotita Le dolía toda la garganta Sentía como cuando tiene uno Inflamada la garganta Entonces El otorrino que me examinó Me mandó de inmediato Para el Rosales Y de ahí el doctor A través de Un examen que se llama Laryngoscopía Laryngoscopía Me diagnosticó cáncer De tumor A través de Una cirugía Se hicieron biopsias Y resultó maligna Pero había pasado Mucho tiempo Entonces Hubo necesidad De quitar Toda la laringe Incluyendo las cuerdas vocales Doctora ¿Cuál es la importancia De un buen diagnóstico? Porque estamos viendo Que ellas la estaban tratando Por faringitis ¿Verdad, mi amiga? La laringitis Por la laringitis La estaban tratando Y en realidad Ya era otra cosa ¿Cuál es la importancia De hacer un diagnóstico certero? Y obviamente Acercarnos Donde el médico Que nos puede ayudar La relevancia Es que el paciente De estar enterado Que una disfonía Normalmente Cuando es por virus O por bacteria Debe de mejorar En siete días Entonces Cuando ya pasa Quince días Y la sintomatología Continúa Sigan consultando Pueden ir A una segunda opinión O sea Eso es lo que sucedió Con ella Ella buscó Otra opinión Y la seguían tratando Pero la verdad Es que si el cáncer Se lograra detectar En estadios tempranos Tendríamos unas tasas De supervivencia Muy altas A nivel mundial Este es el cáncer Que ocupa el décimo En cuanto a mortalidad Y el noveno En cuanto a incidencia Y hablan de tasas Tan pequeñas De tres por mil O sea Es tan bajo La cantidad de pacientes Que mueren Si se detectan a tiempo Entonces Ahí viene la parte De que si un paciente Sabe Y persisten los síntomas No se cansen De consultar Porque muchas veces Han sucedido casos Así que los han tenido Tres, cuatro, cinco veces Manejados por laringitis Pero la gente Eso en nuestro país Es muy común Que ya me dieron un tratamiento Y yo lo repito Pensando que como ya me dieron eso Eso me puede volver a caer bien Entonces Estos cuadros repetitivos Y sobre todo Saber quiénes son Las personas de riesgo Si yo soy un fumador activo O pasivo Pasivo es el fumador Que en su casa Todo mundo fuma Y ellos no fuman Pero eso Usted está teniendo contacto Las personas que tienen contacto También con cuero Y con madera Que trabajan ¿Verdad? Haciendo zapatería O los pacientes de carpintería También tienen ese problema Los que tienen contacto Con níquel Con monedas Que trabajan en áreas Donde haya también radiación Y sobre todo ¿Verdad? Y no es aquí La oportunidad de decirlo Las personas que trabajan Con su voz Maestros ¿Verdad? Locutores Estas personas que constantemente Están teniendo actividad En su laringe Pueden adolecer De mucha laringitis crónica Y esto ser un factor de riesgo Entonces Tienen que tener un control Una consulta ¿Verdad? Ya programada Para que los estén evaluando Los otorrinos Porque a veces Hay una patología Que se llaman granulomas Y los granulomas No son más Que pequeñas Como cicatrices Que se forman En las cuerdas vocales Pero pueden degenerar En el futuro O pueden pasar a hiperplasia O pueden pasar a un cáncer Entonces Deben de estar En ese control Me gusta Me gusta que estamos Haciendo conciencia En este momento Y hay varias personas Que nos están haciendo Su consulta A través de Facebook Vamos a tratar de leer Algunas para poderla guiar Doctora Dice Brenda Fernández Hola buenos días Tengo una consulta A veces me duele la garganta Paso de 3 a 4 días Con dolor Y siento que se me inflama La garganta Me duele Hasta para tomar agua Y siento que no es síntoma De gripe Porque solo es el dolor Nada más Dice Y a veces Me salen unos grumos De la garganta Como macías Dice Gracias Lindo programa Ese tipo de patología Es muy frecuente Cuando se están dando Faringitis O amigdalitis crónicas Pero El reflujo Gastroesofágico También Que es una enfermedad Dispéptica Una enfermedad gastrointestinal Donde hay Subida De todo el contenido Del ácido gástrico A la laringe La puede estar quemando Y cuando un paciente Está teniendo Una dieta inadecuada Puede tener reflujo Y ese reflujo Estar dando Las laringitis Pero yo siempre Les digo a las personas La consulta ideal Para nosotros Es la de evaluación Y examinar al paciente O sea Poder ver No es lo mismo Que a través De un bajalengua Nosotros con una lámpara Iluminemos Y veamos la parte Posterior de la garganta A que lo examine Un otorrino Porque el otorrino Tiene la capacidad De poder Ver más abajo O sea Ven las cuerdas vocales Y a veces Estamos tratando Faringitis Solo estamos viendo La parte posterior De la garganta O la base De la lengua Un poco Pero la parte De la laringe No se puede examinar Entonces Cuando le hagan Un examen Con el bajalengua No piense Que ya con eso Le pueden resolver Su problema A veces está Mucho más abajo Y esa es la importancia De la consulta Con el otorrino Este es un manejo Este es un manejo Multidisciplinario Tenemos otra consulta Brenda Estrada Dice Buenos días Mi caso es Tengo una tos Desde noviembre Y es seca Ya me dieron antibióticos Y nada Pero no es ronca Dice Este tipo de sintomatología Nuestra población Está muy acostumbrada A hacer consulta De farmacia Es decir Bueno Me dieron esto En la farmacia Y mejoré Pero si los cuadros Son repetitivos Lo mejor es una Examinación exhaustiva Perfecto Me encantan Todas las preguntas Que hacen Acá no hay ninguna Pregunta boba Al contrario Es bueno Mejor deshacernos De esa pequeña duda Para estar seguros Que no nos puede Ocasionar problemas En la garganta Digamos Es el caso De Yamilet Crisostomo Y dice ¿El sexo oral Da cáncer de garganta? El 70% De los cánceres De la cavidad oral Y de la faringe Se encuentran relacionados Con el fumar O beber Pero existe un 30% Y esta es una tasa Bastante alta Y que en nuestra Sociedad Y en nuestra Cultura se está Incrementando Esos cánceres Que estamos viendo En los adolescentes La mayoría De ocasiones Son debidos Al virus del HPV Y es un virus De contaminación A través del sexo oral Perfecto Daniel Ramos dice ¿Y si solo fuma Y si solo fuma Y toma alcohol De vez en cuando Tendría cáncer O no doctora? El riesgo De todos Por ejemplo Una persona Que no fuma Ni toma Tiene un riesgo De cáncer De laringe De uno De mil Pero si ya Fuma y toma Ese riesgo Se quintuplica O sea Son cinco veces más Entonces Está asociado El alcohol Baja Al de cavidad oral Y el de laringe Si mucho Con el tabaquismo Esa es la principal causa Perfecto A ver Violeta También quiero También quiero que Que nos comente Un poco Para aquellas personas Tal vez que pueden Sufrir esto O que más adelante Lo pueden sufrir ¿Cómo ha logrado Usted superar Este padecimiento Su tratamiento ¿Cómo le apoyó Su familia? Porque eso es bien importante Tal vez para las personas Que nos están viendo Y alguien de su familia Lo va a sufrir ¿Cómo darle el apoyo? Es bien importante Que nos lo digan Pues sí En un inicio Lo que me dijeron Fue que No iba a volver A hablar nunca Pero gracias a Dios Y a las terapias Que recibí Además de algunos amigos Que conocí Que también No tienen laringe Ni cuerdas vocales Del país De España Ellos me ayudaron A aprender A hablar así Con esta técnica Que se llama Técnica de voz Esofágica Porque hablo Con el esófago Y Obviamente Quizá no lo hubiera logrado Sin el apoyo De mi familia Porque cuando usted No puede hablar Es decir Todas las relaciones Están basadas En la comunicación Y si usted No puede hablar Normalmente Las personas Lo aíslan A uno Como uno No puede hablar No le hablan Tampoco Entonces Eso es duro Pero si Si el familiar Lo anima No lo deja solo Lo acompaña En su terapia En su tratamiento Pues uno agarra fuerza Para luchar Y aprender ¿Verdad? Porque no es fácil Nada fácil Perfecto Hay otra cosa Que quisiera consultarle Doctora Es cuestión De la comida Las temperaturas Digamos A uno le dicen No se tome el café Muy caliente La sopa Tenga cuidado La temperatura Que se la toma ¿Esto es cierto O es falso? En el cáncer De laringe No tiene ninguna Relación Pero cuando hablamos De cáncer De esófago En ese sí Porque acuérdense Que el esófago Es la parte Por donde van a llegar Los alimentos A la boca Y el esófago Tiene una mucosa Y tiene todo El epitelio Para protegernos De todo lo dañino No solo las cosas Calientes Sino las cosas Picantes Las cosas Que lleven mucha grasa El problema Es hacerlo extremo Y en pacientes Que ya están Teniendo síntomas Si yo tengo Gastritis O padezco mucho De reflujo Y sigo ingiriendo Cosas calientes Eso sí puede ser Una sumatoria O sea Estos son problemas De inflamación Recuérdense Que las cosas Muy calientes Lo que van a provocar Es una quemadura Y si yo ya tengo Inflamado mis tejidos Entonces Añado a la inflamación Esa quemadura Y eso puede ir Dando transformaciones De los epitelios No es que sea Cancerígeno Sino que A la larga Tanta inflamación Y tanto daño Que va siendo consecutivo Puede llevar A generar displaces Y luego un cáncer Perfecto Tenemos varias consultas Y queremos hacer conciencia Ya que estamos en el mes Para la prevención Del cáncer de laringe Vamos a hacer Una pequeña pausa Doctora Violeta Y al regresar Seguimos hablando De este tema Que está sumamente interesante Así que recuerda Todavía nos puede consultar Estamos en vivo Pausa Venimos Muy bien Esto de la consulta médica El día de hoy La verdad es sumamente interesante Ya que estamos en febrero El mes Para hacer conciencia Sobre el cáncer de laringe Miren Tenemos una gran cantidad De consultas A través de Facebook Estamos obligados A hacer una segunda Tercera parte Todo el mes Vamos a estar hablando De eso Así que muy pendientes Pero queremos hacer Un llamado así Muy grande De su conciencia Y quiero cerrar Con un mensaje De ustedes Doctora Violeta Para aquellas personas Que necesitan ayuda Para que se puedan acercar Bueno Nosotros hacerles Un llamado atento A que se acerquen A la fundación Funda Habla Recuerden que ahí Están teniendo el apoyo Tanto de médicos Como de los pacientes Sobrevivientes Y ahí van a tener Ustedes también El apoyo Para saber Cómo conllevar Esta enfermedad En familia La recuperación La rehabilitación Y sobre todo Que es un cáncer Que si se trata A tiempo Tienen una Calidad de vida Muy buena Posteriormente Y van a saber También que la Sobrevida es alta Entonces no temamos A informarnos Funda Habla Es una fundación Que ha nacido Para ayudar A todos los pacientes Con cáncer De cavidad oral Y laringe Perfecto Y también Unas palabras De Violeta Que ella es La fundadora De Funda Habla También hacerle Conciencia A las personas Para que se puedan Acercar Y recibir ayuda Si pues yo los invito A que cualquier duda Que puedan tener Pues nos contacten Y con mucho gusto En lo que nosotros Podamos ayudarle Lo vamos a hacer Y una cosa que Quiero recomendarles Yo tomo para mí El eslogan de La OMS Organización Mundial De la Salud El eslogan dice Prevenir Es vivir Es vivir En verdad Prevengamos Seamos conscientes Busquemos ayuda Busquemos información Que depende La vida de esto Perfecto Violeta Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Doctora Un placer Y hay que hacer Conciencia con esto Acérquese donde Los especialistas Pero bueno Vamos entonces Con Luciano Morán Que importante Es este tipo De mensajes Mira Luciano Muy bien Aquí estamos Por supuesto Mi querido Luciano Ahí está mi querido Frank Con la sección Sabrosa Cachorrito adelante Ya llegó El cachorrito Ya llegó Ahí estamos Frank Como les decía Les decía ahora De la hamburguesa Entonces le voy a decir Los ingredientes Hoy no Freddy Porque hoy lo voy a consentir Yo a usted ¿Qué tal eso? Perfecto Mire los ingredientes Para esta mañana Son bien fáciles Primero Ahí los está viendo Usted en pantalla Dos libras de chorizo Ya los tenemos Apelmazados Vamos a ocupar También un huevo Pero ahí está viendo El huevo La El ajo en polvo Vamos a ocupar Media cebolla Finamente picada Aquí está el huevo Que le decía anteriormente Vamos a ocupar Salsa inglesa Mire ahí La tiene usted Y vamos a ocupar Los toppings Necesarios Como el pan bollo Como la lechuga Que ahí la tiene usted En pantalla Queso Tomate Etcétera Etcétera ¿Verdad? Ahí está Vamos a preparar Una buena tortita Antes de esto Exacto Que nunca se me había ocurrido Honestamente Hacer una hamburguesa Con Chorizo Manos lavadas Así que no se preocupe Oye Entonces Ya están apelmazados Los chorizos Ok Pues lo que vamos a hacer Es la torta Para que tengo el huevo Hacerme el favor Me vas a ayudar A cascarlo Solo a Abrir No Lo abrís Y lo vas a batir Ok Lo estoy poniendo aquí Miren Guache que puedo también Con una mano Con una mano Y eso no cualquiera Ya lo había practicado No creas Pues pero no es fácil Pero me alegro por él Siempre practico ¿Con qué lo macamos? Ahí con Ahí miren Ahí tiene Tenedorcillos Vamos a poner Todos los ingredientes Está poniendo el ajo en polvo Le digo el ajo en polvo Porque si lo va a hacer Para sus hijos Puede hacer de que le salga Una pequeña fracción de ajo Y eso a su hijo no le guste Entonces Le recomiendo entonces Que ocupe ajo en polvo ¿Sí? Vaya Ponelo acá por favor A ver Te voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Mira Aquí ha quedado un poco Y esto Lo vamos a ocupar Por la cantidad Que estamos haciendo ahorita Perfecto ¿Qué va a hacer el huevo Luciano? Va a integrar Va a unir la carne Liga Exactamente Igual Ponemos un poquito De salsa inglesa Ok Aplicado el cachorrito Las cantidades Está junto a mi querido Frank Nombre Olvídese No Mira Luciano realmente Igual Carlos Artiga Es otra persona Muy buena Para cocinar Realmente Y es que Ya eso es tabú De decir Que el hombre no cocina O que la mujer no sabe De mecánica Eso se tiene que ir quitando Se tiene que ir quitando Después de eso Previamente el aceitito Ya aquí en la cacerola Exacto El aceite ya está caliente Vamos a rematar la tortita Vamos a agarrarla Si Le vamos a poner Cuidado ahí Esto Nos va a tomar No se preocupe Que por eso le hemos puesto huevo Para que ligue el chorizo Exacto Y nos quede la torta O sea la diferencia ahorita es Que no es una hamburguesa de pollo No es una hamburguesa de De res De res Que es lo convencional O de soya Una vez con mi querida Laura Hicimos una de soya Es de chorizo Entonces ahí está usted fusionando La cultura Estadounidense Que es la autora de la hamburguesa Pero con un producto muy nuestro Ok Esto va a ser nada más Un ratito Ok Para sellar a ambos lados Y después lo vamos a llevar al horno Para que termine de Entonces mira Vamos ahorita a sacarlo Lo que ya teníamos previo en el horno Que lo habíamos horneado Mire que rico Mira Ahí está Aquí tengo el pan Que también lo tengo caliente Mire Vamos a poner un poco de queso Ok Sobre las tortas Y esto Wow Que rico Rico Vamos a poner Mira Y lo que me gusta Que también esta lechuga romana Le da otro toque a la hamburguesa Así es Que la lechuga convencional Mira Delicioso Lo rico es Lástima que usted no tiene huelevisión Ya lo hemos hablado Pues para que Seamos el primer medio En poderlo hacer Porque El aroma del chorizo Es muy rico Mira Ahí está Ahí está Ya tenemos nuestra hamburguesa de chorizo Qué rico Vamos a llevar acá Y ahí lo tiene Mire Receta fácil Para fin de semana Si viene el Super Bowl Ahora este fin de Esto es una buena opción Para que usted pueda hacerlo En casa Fácil Y de una manera rica Ahí está Mira donde puede encontrar la receta Es Chef Fran Carevalo En Instagram Twitter Snapchat Como dice Lorena Y también en la página Chef Fran Carevalo Además de los buenos amigos De Facebook Que nos están viendo Así que muchísimas gracias Chicos A ustedes también Que está ahí pendiente De Ole El Salvador Le vamos a dar paso A mi querida Lorena Mejíbar Qué lástima Que Lorena No va a probar Este hamburguesito Le dejamos Lore Resultados del Meme del Día Lo de rápido Luciano Marana 88 Georgina Representada por Celina 230 y 7 ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Es su amigo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Tu amigo! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Es paliza! No le dije de qué lado Pero... ¡Vamos! ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Feliz fin de semana! ¡Mistió tu amigo!